Ya estoy de vuelta De fruto un rato en la música Te das cuenta que hay Que hay piano, hay piano o no hay piano Hay piano, hay piano, hay todo Violín, piano, etc Buenas noches chicos, buenas noches Esta cámara está funcionando, está cerquita a nosotros Hola Mr. P Es un poco molesto No tomo alcohol suficiente Ponte la mascarilla Te he extrañado Hace cuánto no te veo, una semana Una semana que no nos vemos Con Cockvick Muchachos, Héctor ya está recuperado Estamos aquí presentes La toma está así cerradita en nosotros Porque el invitado está acá al costado Lo que pasa es que hemos llegado tarde Es muy tarde, ¿no? Sí, pero siempre nosotros Puntual A la hora de la hora Bueno Hay dos personas que tenemos que presentar hoy día Hay dos personas Aparte del invitado Ah, obvio, obvio ¿A quién más? ¿Hay otra parte del invitado? ¿Hay otra parte? El que tiene terno Ah, ya, ya, ya No digas, no digas Ya, pepaposo Ya, pepaposo Muchachos Hoy estamos Estamos con un nuevo todo Esto de guerra Cada vez está quedando más chico Al costado de nosotros Bueno, eh Digo más chico Tenemos un nuevo todo, ¿no? Y ya La gente no ve dónde estamos El set dice Próximamente vamos a tener nuevos gordos No, busco no, Benjamín Voy a mandar un anuncio en Facebook ¿Qué? Estamos buscando Yo encontré un reemplazo para Héctor Falta que Héctor consiga uno para mí Si el invitado Pero bueno Aún no ven, ¿no? Dónde estamos, ¿no? La gente va a decir No, si ya ven ya No, no ven todavía Aún no Venga, ahora Yo no tengo la necesidad Agárrate la tienda Porque ya estamos ¿Qué tienes? Aún no ven El único que no ve es el invitado Que se revienta Yo no sé Está viendo TikTok Yo solamente voy a decir ya Escúchame Señor invitado, por favor Ya, lo único que tengo que decir es que Tenemos esperado ahora, espéranos Yo no sé Yo no pensaría Escúchame Escúchame Espera, espera Ya, ya, suelta Escúchame Como siempre decimos Nuevo año, nuevo yo Estuvimos hablando el otro día, ¿no? ¿Qué podíamos hacer por verano? Pero quedamos en algo, ¿te acuerdas? Y no se cumplió, obviamente Porque yo Maceré en mi cerebro un poquito más Le metí un poco más de pensamiento No recuerdo ¿Qué me has dicho para hacer por verano? ¿Te acuerdas que dijimos Que para cambiar el La escenografía Ah, ya, ya Si yo te dije Que yo dije Quiero piso de arena Claro Pero aún no lo vemos todavía ¿Cuál es la arena? Es verano hipster Hicimos un cambio permanente Así que por favor, Mr. P No saben encima de dónde están nuestros pies Por favor ¿La toma ya está Lejos o está cerca? No está No está cerca todavía Hasta que tú des la señal Así que En tres Dos No, no, no Escúchame, invitado Tú no te cojudo Tú no, todavía no Solamente O cojude Pince mío lo que están diciendo Así que Tres Dos Uno Miren El nuevo set La candela sí es feca Porque Estudio te le digo El gordo Echa el alcohol Y le ha echado agua Y ya no prende Así pues Pero igual Sí o no Esto es Guerra Queda Al chico Y también Vamos a presentar El corte comercial ¿Qué? Por mi vida Yo quiero que presenten Al invitado ¿Qué? Bueno, pero tenemos que presentar Alguien antes, ¿no? Por favor, rápido Alguien Al primer corte comercial Para luego Darles al invitado Para no quitarle Para no quitarle Protagonismo al invitado Después del corte comercial Sí, porque es muy importante Vamos a darle La bienvenida A un nuevo integrante De VIH Podcast Muy importante Claro Su nombre comienza con A Y termina en Alfred Así que por favor Alfred, por favor Acérquense y miren Por la parte de abajo Alfred El otro se portó mal Porque al invitado Le dio agua en vez de whisky Sí, le dio agua en vez de whisky Y mira lo que salió En el comercio, ¿no? Y ahora tenemos acá a Alfred Alfred, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oye, cojudo Párate sereno, idiota Párate bien Párate bien Ahí está, muy bien Nosotros no tenemos esclavos Tenemos mayormomos No, estábamos Cállate, pendejo Cuando yo le dije al gordo Gordo ¿Qué traemos para un Alfred? Y el gordo propuso Héctor No yo, ¿ah? Un esclavo negro con sus cadenas Quería uno negro así Con todo así cagado Con cadenas en la mano Y que no hable Y que entre así Y que no hable Y que entre así Y sin máscara, ¿no? Ya, ya Pero bueno, ya conseguimos a alguien más Pero no, él es Batman Yo soy Robin Y bueno, él es Alfred Y es el nuevo integrante de VH Podcast Y es el nuevo integrante Y no es esclavo Así es ¿Qué? También cuando nosotros tengamos taparrocho Pero bueno Esclavos vamos a ser cuando ustedes vean al invitado Ya, ya Bueno, muchachos Vamos a un corte comercial Y vamos a Ir con el invitado Ir con el invitado, ¿ok? Ya volvemos aquí en el programa ¿Hay un nuevo intro? Sí, un nuevo todo, pues Pongo el nuevo intro, Garot, por favor Noi Baila, baila Este año me hice muy conocido En un programa de televisión Llamado Andrea Yosa Ah, ahí sí ¿Sabiste despintado ahí o qué? Sí, claro, despintado La mamá de mis hijas me engañó Tres de mis hijas Una mamá era mía Muchachos Estamos aquí Putame de vuelta Ahora sácalo ¿Cómo? Estamos de vuelta Estamos de vuelta aquí en BH Podcast Con el invitado Con muchas chances de conocer al invitado Yo no sé No, mejor Pero la cosa está en que Si es mujer Lo han hecho esperar ¿Cómo que lo hemos hecho esperar? Él no lo ha hecho esperar Lo hemos hecho a las siete Analiza la chispa de Héctor ahora Y espero que siga igual cuando lo destape Si es mujer yo me palteo Ah, espero que sigas así después de destaparlo Si es mujer yo me palteo Que es la flaca que Héctor se quería hacer ese tiempo Yo me la hice antes que él No, no es noise ¿Es la profesora? ¿Qué? ¿Qué? Este Mr. P, por favor Ahora sí la música Miren, miren Miren a Alfred, chicos Estamos en legal Música Señor director A ver Preséntalo, pues Por favor, preséntalo ¿Tú tienes miedo? Yo quiero presentarlo de uno Habla unas tres cositas No, escúchame Cerramos los ojos Y que él vaya hablando Y que cuando le quita abrimos No, no Solamente voy a decir que Ya se van a dar cuenta Porque él estaba divirtiendo Que más se lo estaba sin esperar Me estás poniendo nervioso Dale Me voy a cayer todo el podcast Dale Preséntalo, cojudo Preséntalo De frente Esto sí Lo destapamos en uno Espérame, espérame Pon la mano ahí Para que Ahí, ahí, ahí Ya, muy bien Preparado ¿Estás seguro que lo estás mandando? Alfred, Alfred El invitado también hizo caso Así que yo no sé Ah, no, el invitado Oye, ya me estás aquí Oye, déjale presionarnos Esto sí no Lo destapamos En tres Tres Dos Uno Tiempo Jonathan Maicelo Ahora, ve Ahora, ve Escúchase, man Tanto, huevo Es que me cago en calor Escúchame, Maicelo No fue mi intención La verdad No, no, no Mr. P Ay, déjame subirme Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Son de moda un pincho Para espatar a esta huevada, güey Oye, escúchame No sabíamos Oye, no sabíamos Allí en tu propio carro, ¿no? Ay, pecado O sea, ya tú sabes Rápido y furioso Oye, idiota Esa es tu cámara Mr. Maicelo Esa es tu cámara Ahí está tu cámara Es toda tuya Esa es tu cámara Hola, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien Oye, ¿qué mierda? ¿Qué fue? ¿Qué es acá? Vino a cobrar venganza Acá todo el perro Escúchame Dice que después de la pelé No te piques ¿Ha visto los tictos? Dice que los documentos No le gustó No, uy Oye, estoy temblando Hola, compadre ¿Qué tal? Uy ¿Ha venido por tu documento 2.0? ¿O qué onda? Acá estamos, pecado O sea, pregúnten su huevada Nomás No Pero escúchame Este No te hagas el avance Porque te saco la concha De tu madre Ay, no Escúchame, voy a decirlo Hay comida después del podcast O sea, porque acaso ¿Ya dijiste qué es lo que quieres después? Este Lo pedimos desde tu restaurante Lo pedimos desde Ya tú sabes Oye, ¿qué? Culito blanco Cabin de pavos ¿Qué tal? Yo también sé lo que no veas Muchachos ¿Qué dice Roberto? ¿Quién chucha es él? Uy Yo no sé A ver, ¿a qué dice? Gringallo Gringallo La gente Son tus causas Son tus causas Son tus causas Claro, claro Que te Te ha metido combo Te ha metido combo Creo que él no está informado Que los chicos ya Todos se pelearon Y pues por la guada Se pelean estos huevones Sí, los pelean son huevones Se han peleado La pelea es en el rincio Tiene que estar así Piola Y si se me echan Se ponen los guantes Y sacan su miedo Dentro de ustedes ¿Sí o no? Claro Pero por supuesto Eso es de hace rato O sea, tú opinas Que Roberto y Gringallo Deberían ponerse uno a uno Así es Y después su besito Y su abrazo Claro Claro Que deportes Como el box Exacto Perfecto Ustedes han visto En el box Que sacan la puta madre Y después se dan su bagacito Claro, claro La misma hueá Tienen que hacer Claro Yo trajo los guantes Les toco la campana Hago de jueves Lo que quieran Y Nos tocan la campana Habla bien Maricón de miedo Uy Uy No, no Me parece perfecto Dejate huevada Vos dejate con maricona Que estás pelucón ¿Quieres que te claven? ¿Ah? Escucha de maricona Dejate huevada Vos Vos Antes que lo reviente A besos Ya pecao O sea, yo propongo Que se me echen Tanta huevada Se desahueve Mira, se desahuevan Loco Y de ahí Siguen chambeando Pero no haciendo monedas Punto com O acá no hacen monedas Acá hacen monedas Si no, mi compadre Mira cómo está Está bien alimentado Mi causa Sí, se come bien Se come bien Muchachos Disculpenos Estamos un poquito tensos Y este gong Está pechando un hombre Porque habla de miedo Escúcheme Este Maicelo Vamos a comenzar Desde cero Desde cero Empezamos, loco ¿Cómo estás? Muy bien Positivo Pero no de COVID Ah, ya, muy bien Igual no te hemos pedido Prueba para entrar O sea, tranqui, relajado Hola, güey No pido ni pincho Ven yo así nomás Nadie aquí igual Tiene pruebas Solamente Héctor tuvo COVID La vez pasada Y ya lo Sí, ya salí de eso ya Casi te mueves, loco No, no, no No me pasó nada Dice Héctor Que ahora el Omnicron ¿Cómo es? Por el aire Supuestamente se transmite por el aire Te lo comiste, loco Te lo comiste Algo así Tiene pinta que te comes todo No te puedo defender ahí No, pero la verdad es que Yo la primera vez Que me contagié de COVID La primera vez Porque ya es de la segunda Fue por pedir mucho Rapi Oye, si Rapi no quiere hacer publicidad Vamos a verlo, estás cagando Ah, ya Entonces no, no fue Lo globo ¿Cuánto te van a sacar Las tres piedras que tienes ahí? Ah, ya en febrero A inicios de febrero Vas a dejar de ser la mole Y lo voy a entrar acá, pe Para enseñarlas Cuando lo juegas al lomo Me digo, quiche lo jodes Es que tengo Sí, culapés Tienes piedras acá, pe De verdad Tienes piedras acá Vamos a sacarle Acá tengo una chaveta Te lo saco Una bolquetada Tiene ahí Escúchate Me dice el loquitada ¿Qué dice el restaurante? ¿Qué dice el ring box? Tengo mi local en San Juan Tengo un restaurante Tiene mi nombre Me dice el lo restaurante Es mi compadre Para que sea feliz, loco A él le puedes meter Para el reto de No, yo sí Yo soy gordo Pero como en pausa Pausa Bastante, pero en pausa No, de frente no Ahí tengo que le meto Con la bajada, loco La chela, la bebida Y tú vende callapa ¿Qué es lo que más sale En tu restaurante? ¿Qué es lo que más se vende? En cuatro colores Ceviche, tarimpa Palaboncaina Y chanfainita ¿Y cómo así nació la idea De hacer un restaurante? O sea, ¿en qué época De tu vida estabas tú Para decir, pucha Ya tengo que moverme Un poco del box Y hacer mis cosas Es una buena pregunta No como esto Que pregunta hueva Yo no he preguntado nada Es que es una buena pregunta Porque Este Yo soy boxeador Atleta De toda mi vida Una cosa es ser boxeador Y otra cosa es Poner un gimnasio Claro Una cosa es ser boxeador Y otra cosa Poner un restaurante Entonces Yo me inspiré Más o menos En los locales En los cuales yo iba A hacerles publicidad Ya Y me di cuenta Cuando iba a los locales Los llenaba de gente Y Yo antes era Mucho más popular ¿No? Con el tema del boxeo La gente le gustaba A mí me peleaba Y eso Entonces aproveché Esa popularidad Para hacer un restaurante Y de una u otra forma Igual Tratar bien a la gente A los comensales Siempre la gente Se merece el respeto A pesar que soy Meo palomía Meo bandido hablando Y todo lo que tú quieras Pero Siempre a la gente La respeto Y quien no me respeta Le hablo una vez Y a la segunda Le meto su manazo No, sí, es verdad Lo justo Pero de ahí Con eso me da muy bien Tengo Maicelo Lo resto va en San Martín De Porres Y tengo uno Que apenas se ve En San Juan de los de Gancho Y Comisun En San Isidro Donde antes tenía Mi primer local Y por ahí no sé La idea Haciendo publicidad A otros locales Y hacer la publicidad A mí mismo O sea, no sé Imagínate ¿También hay uno Tienes uno en San Isidro? Voy a abrir Próximamente Mi primer local Es más Fue el que había En San Isidro En Dan Valdivia Claro, tenía Tenía Ese fue mi primer local Que estaba de rompiñata Loco Este Luego cerré por pandemia La pandemia Sacó el ancho loco Pero ahora estamos Pior Ah, obvio Uno tiene que recuperarse Este, en pandemia Incluso yo Me reinventé Como empresario Empecé a Crear una empresa De fumigación Entonces empecé Fue mirando casas Y me metí a las casas De Titi de Mundo Y loco Y había gente contagiada Igual me metía Con mi máscara De toda mi huevada Encapuchado, ¿no? A las finales Este Gané mucha plata Pude comprar un carrito Para moverlo Para la chamba Este Pude Reinvertir para mi Negocio Lo que es el restaurante Que tengo Este En San Martín Y después Este Metí mano en lo que es San Juan de Lidio Ancho En la cual Incluso Apenas lo abrí Y recibí amenazas De muerte Me pusieron una ganada Una espiñita Me pusieron por ahí Pero ya lo resolvía Ah, ya Últimamente también Me pasó la hueva esa, ¿no? El robo Claro Llegaron con Con máquina Pero igualito, loco Ya están Ya están Esa gente Están frío Ya Ya están frío, loco No se recuperan las cosas Pero ya Esos venecos Están En el otro mundo Están fríos Hablando de eso Cuando yo vivía Con pie en San Luis Un día Teníamos todos Nuestros equipos Todo Y se metieron a robar Pues a la casa Donde grabamos Antes de Empezamos esto ¿Dónde va? En San Luis En San Luis Y íbamos con todas estas cositas Acá atrás Así las lucecitas Terminábamos el podcast Y nos llevábamos todos Porque habían entrado a robar Pues y yo vi en las cámaras Y me llevó teles No, pero dile la palta Pues un día Robaron con Este baboso ahí durmiendo Ah, yo estaba durmiendo Y se llevaron mi proyector De mi sala Pero ya habían paseado todo Porque yo vivo en el cuarto piso Sí, se levanta Para prender la tele Y ya no había tele Igual yo cuando jateo O sea, puta A mí chapas todo Y también te sumbas todo Yo cuando jateo También estoy seco, loco Seco Así que La misma hora Sí, es feo Así que jateando Si te trecean es peor Es otra nota Pero si me echaban face to face Ahí sí Es otra nota Te voy a agarrar dormido entonces Claro Si me quedé dentro Te meto un pingazo Solo si sabes que fui yo Pero O sea ¿Qué tan diferente es pelear en la calle Que pelear en un ring? Es diferente Porque mira Yo conozco peleadores Que le he tenido a huevones de mi barrio Que no me echan ni mierda Pero por otro avanteo Esa vaina Este Yo sí tengo calle Yo me quedé en la calle Me hice en la calle Hice muchas cosas Que me imagina incluso Este Yo me peleo en la calle En el ring Con quien sea Donde sea De la hora que sea Entonces Este Yo he conocido muchos pelear Que son cobardes O sea Pelean bien en el boxeo En el ring Pero en la calle Tú le buscas la bronca Y Y se pueden echar para atrás O sea Para que veas que Que no Necesariamente los que boxean Bueno Hasta el momento Los que yo he conocido Bueno No sé si un pelear Me hace hacia chique Frente a un huevón Que le busque la bronca Pero yo sí Me he ganado Con algunos causas Que Que son de mi promoción Boxeadores Y Y vino un huevón Oye Eso Eso yo le pego Que sí A ver Y va Y lo cachetan En mi delante A un boxeador Y Como que me quedan Haciendo la mea de fuga A mí Pero yo sí Le salgo el lente De puta Tú sabes la maña En la calle Yo sí le meto mano O sea que Más porque nada Porque vale todo En la calle En la calle vale todo Yo lo chapo Y le meto una levantada de peso Y le meto una patea de hocico O sea Otra cosa Pero loco Yo sí peleo en la calle Aparte de eso Yo Yo he hecho Siempre me peleo en la calle Yo antes De entrar a boxear Yo ya peleaba en la calle Y No sé cuántas peleas he tenido He estado en desalojos He estado en muchas peleas En la calle En muchas Algunas te han sacado la mierda También me han sacado Pero nunca uno solo Entre dos Tres me han sacado la mierda Me ha tocado que me han chapo Entre dos Porque no podían comer Me han chapo Entre dos Entre tres Y lo que no sabían chicos Que Realmente Es así Es así Este Yo sí me he peleado Muchas veces en la calle Incluso yo Yo soy boxeador Pero yo peleé MMA Y peleé también Lo que es Muay Thai Profesional Con lo que sé de boxeo Pude hacer otras disciplinas Hice Jiu Jitsu Hice Muay Thai Y Y pues ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo te demoraste En profesionalizar tu El arte del pugilismo? O sea ¿Qué es el boxeo? O sea ¿Cuánto tiempo te demoraste En que dieran ya Este es pro O sea Ya es profesional Cuando Cuando entré A la selección de mi país Este El Poco apoyo que había Me hizo hacerme profesional Porque me fui a una pelea Por plata Obviamente Y pues dije Vos méteme acá Ganó plata Y me invitaron A una pelea MMA Lo que es la UFC Eso Pero en ese tiempo Se llamaba MMA Que eran artes marciales mixtas En la cual vale todo Vale todo Pues como se le decía Antiguamente Vale codo Patada Puñete De ríos al piso Y ese no era mi fuerte Yo soy peleador Yo peleo pagado Entonces que me puse A entrenar A hacer lucha libre Lo que es lucha Recordomana Por un tiempo Y luego también hice Jiu Jitsu Pero Como no tenía plata Para el traje Porque estaba en ese tiempo De recontra la misión Ahora si estamos Piola Este No tenía para el traje Entonces hacía Lo que era Submission Submission es cuando Se usa sin ki El ki es el traje Que cuesta bastante Cuesta muy car Pero en esa época No tenía eso Entonces Ese Jiu Jitsu O lo que era Submission Y me fajé ahí Con varios Muchachos que tenían Cinturón morado Cinturón marrón Y por ahí Uno crotoneo Que eso si me sacaban La muerte Pero me metía A entrenar con ellos Para aprender Entonces cuando me Submissionaban En los entrenamientos La submisión Que quiere decir Cuando me cogían Y me palanqueaban Y ya no había Forma de escaparme Entonces Cuando estás en esa situación Tienes que tapear Porque si no Te pueden romper el brazo En la pierna En la rodilla O dormidos Porque también Te pueden hacer Un mataleón En la cual te duermes Y pues para Una pregunta Cuando tú ves En las películas Que así Supuestamente Los abarcan por atrás Y supuestamente Los matan ¿Los matan O están dormidos? En las películas O sea Lo que vemos En las películas Supuestamente quieren hacerlo real En las películas Huebonas O en las películas Son de mentiras No pepas No pepas Esas técnicas Que hacen en las películas En la vida real O sea Realmente pueden matar a alguien Sí Claro Si yo te hago un mataleón Y no te suelto En el momento En el momento exacto Te puedo matar O te puedo dejar Con un retraso mental O sea Sí Sí Yo te hago un mataleón Y si no te suelto En el tiempo En el tiempo Que tengo que soltarte Es más Yo nunca En mi vida He hecho eso Yo sí he hecho Muchos mataleones En la calle Cuando me he peleado Porque yo aprendí a pelear Y lo primero que me gustaba Hacer esa mierda A la gente Caracha Y trancarlo Y desmayarlo Pero Este Pero yo nunca me he tenido Hacerle algo Para jugar con eso Pero hay Hay muchos peleadores En la UFC Que son expertos Haciendo esa vaina Del mataleón Y dormirte nada más Pero ahí está Primero lo desmayas Y después Si te quedas más tiempo Lo puedes matar O lo puedes dejar así Meno retardado Prendo como tumbas Te has hecho un mataleón A ti loco Así se crean los youtubers Hablando de eso Tú te retiraste del boxeo ¿Cuál fue la razón? La razón fue por el apoyo Y este Este Emprendí con un negocio Que era mi gimnasio Y emprendí con un restobar Al mismo tiempo ¿El boxeo a la vez? Sí No El restobar Y el gimnasio Puse ambas cosas Al mismo tiempo Primero abrí el gimnasio Y a los meses Había el restobar Y el gimnasio Lo abrí por una especie De razón social Por una especie De tema social Quería rescatar jóvenes Y el restobar Sí para hacer plata La cosa que Transformé mi Mi gimnasio En una En una empresa regular Igualito recibo Jóvenes bajos recursos Este Los apoyo Con 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 muchas cosas Sí Este Lo que Un gimnasio Que ustedes han ido Incluso tiene de todo Para entrenar Al máximo nivel Y paralelo Eso Los hago competir Los busco Tenerlos ocupados Los busco Este Que ellos Después se guíen Vean una mejor forma Y hasta Les ofrezco trabajo Porque Si no trabajan En mi restobar Como Como este Como meseros Están trabajando Dando clases La cosa Que ahí Están haciendo Lo suyo Por el buen camino Yo siempre he dicho Que Que en la vida Son procesos Y a veces La gente quiere saltar eso Entonces yo Los guío Por ese lado Y me ha tocado Sacar gente También Que 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 Yo no soy Papá De nadie Es que Yo no soy Papá De nadie Yo no soy Papá De nadie Yo tengo Un hijo Y yo Yo te ayudo Y si tú No quieres Ponerte derecho Loco Yo no soy Tu papá Para estar ahí Atrás tuyo Y te la meto Y fuiste Pero Me darías trabajo A mi Pero Así como le pasó A Mohamed Talí Que le dijeron Que ya no podía Ser El arte Del pugilismo Porque Iba A tener un problema Creo Gracias a que Recibió Bastantes golpes En su carrera A ti no te pasó Lo mismo Yo creo Que Tú eres idiota Todavía falta No pues fácil Tiene Algo En el tema De Mohamed Talí Él tenía Parkinson Si le dio Parkinson Pero él no le dio Parkinson Porque el Parkinson Le puede dar a cualquiera Hay un actor De De Hollywood Que se llama James J. Fox Creo James J. Fox Ya Él Él tiene Parkinson Y no peleaba Pero ni Ni que peleaba O sea Parkinson le da a cualquiera Hay mucha gente Que pregunta eso Que Que habla de Mohamed Talí Con el tema de Parkinson Pero el Parkinson Te puede dar a ti A él A mí No sé O sea No necesariamente Puedo boxear Pero sí Definitivamente El boxeo Ayudó Que eso se haga Más rápido El proceso Para que le dé Parkinson Pero el Parkinson Yo creo que le puede dar a cualquiera Según los estudios ¿Tienes algún referente Del boxe que siempre Veías o hayas visto? Acá el camarógrafo Tiene Parkinson Pero es de chévere Porque le ponemos Tiene tripo De la cámara Y el primer día Que ve Parkinson también Tiene la gente Que está agarrando Su teclado No, pero ¿Tienes algún referente En el boxe? Me gusta Mucho Sugar Ray Lona Si tú Ustedes venidos de él Vas a ver que es muy rápido Peleando Muy hábil Ahora se están haciendo Muchas peleas Ya No sé si sabes esto Pero muchos youtubers Se han hecho boxeadores Y ahora están peleando Y hacen No le digas Está hecho boxeo también En Estados Unidos Un tal Jake Paul Hace peleas Él se ha vuelto boxeador Antes era youtuber Sí La ventaja de este youtuber Para que lo sepan Porque parece que usted Ah, así lo sacas Algo Así lo sacas Claro Porque ha peleado hace poco Pero pelea con puros peleadores De UFC Sí, sí, sí Una cosa es pelear con un UFC Sí, una cosa es pelear con un boxeador De verdad Claro La otra ventaja Que tiene este youtuber Este youtuber creo que era obeso Y él bajó de peso Haciendo boxeo O sea Tiene muchos años Haciendo boxeo él Claro Y por lo general En las peleas que él hace Él siempre le ganan peso A los otros O sea Él este Por ejemplo Él pelea con un peleador De la UFC Que pesa 70 kilos Y él pesa como 100 Claro O sea Siempre tiene ventaja Una por el peso Y el peso es muy importante Y otra porque también El loco este Boxeado bastantes años Como te lo dije hace un rato Claro Este maricón Ha boxeado Él usó el boxeo Para bajar de peso ¿Me estás hablando a mí? Él usó el boxeo Para bajar de peso Incluso te lo puedo recomendar A ti también Para que entrenes box Y te va a ayudar mucho Y para él Eso hizo una dietita Por ahí Pero el boxeo Lo ayudó a bajar de peso Entonces Creo que él se hizo famoso Por eso Porque él Él hizo el proceso De cómo bajó De peso Con el boxeo Y luego un poco De Mayweather Con Mayweather No hizo nada Y Mayweather Se veía chiquitito Al lado de él Si ustedes ven las peleas Con Mayweather Él era una cosota Y Mayweather Era un nenanito O sea Esa es la ventaja Que te da el peso Es más Yo estoy Peso 70 kilos Y yo peleo Con un tipo más grande Que yo Que pese Siento y algo Definitivamente Va a tener ventaja Y la ventaja Que yo voy a tener Tal vez Es la condición física Pero Si él me coge Me puede dar O sea Tengo que tener cuidado Con un tipo más pesado Que yo Si yo te cojo Hasta que todos Sacan la concha Ahí está La hueita Ahí tienes tu huequecita Aguayo 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 Yo sí Aguayo Aguayo Era para él Aguayo Para mi compadre Bueno muchachos Vamos a ir al corte comercial Ah no Al segundo Y regresamos aquí con Los chistosos Con chistoso Con que Ustedes son chistosos huevos Ya volvemos Y regresamos a ir al corte comercial Estamos aquí de vuelta Con el gran Con el innombrable Uy Maicelo 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 Yonatan Cuatro Eso no pego Román Yonatan Román Maicelo Maicelo Román En BH Podcast Ya tú sabes Ya cosa Tírame nomás Tira la pregunta Ya ves Después dice Porque te falta de respeto Tírame huevo Hablando de falta de respeto Esto me vas a recordar a cuando Mario Hart se pasó de listo contigo una vez Ay se pasó de listo Uy se pasó de listo Maicelo Acá está redactado así Ya soco Habla bien Pe huevo Nada Perdón Perdón Estamos en peón Pero es loco Tranquilo ¿Qué pasa con Acá que nos cuente ¿Se pegó Mario? Ya me va a pegar a mí O huevonazo No sé A veces la gente se puede Un huevón tú Si Mario Si Mario se quiere pegar El Mario nunca va a volver a manejar Hasta el papel arrugado Ya ni me acuerdo Que chucha pasó Pero si este Tuve una mechita con el hombre Pero nada Yo de esa guay no hablo Ya fue ya Ya fue loco ¿Cómo nació lo del aguayo? Porque el aguayo es una jerga Es parte de la jerga peruana Pero loco El aguayo yo me acuerdo Que empecé a hablar de nutrición Yo tengo conocimiento de nutrición Pero lo dije en mi estilo El aguayo Las fibras Las proteínas Las sales minerales Esa huevada Empecé a explicar a la gente Y por ahí empezó con el tema del aguayo Y yo 24-7 soy aguayo ¿Qué es aguayo? Agua Agua PUEV H2O Para ti que te quede más intelectual Dos de hidrógeno Uno de oxígeno Tú sabías que los peces Respiran oxígeno Pero a través del agua Ya ya Y qué te digo Y qué te digo No Es para la gente El agua es H2O Dos de hidrógeno Uno de oxígeno Hay oxígeno en el agua Y nosotros Pero con oxígeno a través del aire Le quiero sacar la concha Es más de esto Porque ya me llegó al pincho En los youtubers Hablando de sacar la concha de su madre ¿Le has sacado la concha de su madre A Dani Rosales o no? Claro Le metí su chiquita ¿Quieres ver por qué? A ver Ahí, ahí está ¿Él es Dani Rosales? No, él es Vilches Oye, oye, él es Mira, mira este concha Tranquilo No, 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 tranquilo Me echa a pateo Eso está muerto Uy, lo empujó a Maicelo Lo empujó a Maicelo No lo puedo creer Ya está Perdió ¿Qué fue? Tú sabes que Dani Es un comico Bastante gracioso Y no me pico De sus bromas ¿No? De sus chistes Lo está imitando él Ah, no, hay track Él me imita Él lo hace bien Hay otros bromas Que me imitan Y lo hacen muy grotesco Por ejemplo Sacan chavetas Yo cuando escuché Saco chavetas Claro, pero O sea, ya me pone Ya me pone muy paloma Exagerado Entonces Yo soy maleante Todo lo que tú quieras Pero yo no voy a estar No me vas a sacar un fierro Una chaveta Entonces esas imitaciones Si no me gustan Porque Este Yo no soy delincuente Y al sacar chavetas Al sacar este fierro Es más Lo que hacen los delincuentes Yo tengo jerga Nada más En cambio El Dani este Si habla Él si Me meta Y quiere meter puñetes Y toda la vaina Pero más nada Entonces está bien Está graciosa Pantera se agarra Te saca la mierda ¿Qué chucha me va a sacar La mierda Ahora que mencionan eso Para poner en contexto El video del origen De ese rojo Bueno A ver Ponlo loco Uy ¿Qué es eso? Uy no El empujón Uy empujón no Vamos Un lápiz Pantera ¿Es pantera? Es la pantera Es pantera Un NFT No 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 Que chagas No No ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho Nunca me voy a cansar de decirlo Para mí Marcelo es un boxeador Pero como persona deja mucho que desear Porque por culpa de él Todos los boxeadores son iguales Por culpa de él Todos los boxeadores se dicen iguales Por culpa de él Todos los boxeadores hablan como él Está de moda, P Escucha P, mira P, loco Fashion, P, loco Mira, P, loco ¿Quién no se quiere vestir como yo, P, loco? Si soy fashion, mira ¿Ese pueblo de Verraz? Ustedes dicen Ah, que cabrón, que cabrón Que cabrón, que chiste Más está bueno Más, P, loco Ese corazón está perfecto Loco, a mí Así que lo que tú quieras llamar No me tiro mi demás Sachote y nada Pero a mí sí me gusta Ponerme Buenazo Ya tú sabes La cosa es fina ¿Y ahí adentro cómo está? Este taque me alucina Con mi corazoncito Pero este es una marca simpática, loco ¿Cómo está ese calamar Allá adentro, mío? Ah, está grandos y venoso, loco Ya bueno, cabrón O sea, le metí un lapo ¿Sabes por qué, loco? Por este Por maletero, cabrón Paraba maleteando Me tenía loco, cabrón O sea, yo salía Yo este Yo tenía una pelea Y le preguntaban algo Y en lugar de tirar bien Porque el boxeo es un deporte Que no está bastante olvidado Y golpeado ¡Pam! Maleteaba Me pescaban con una germa ¡Pam! Maleteaba Me pescaban que por ahí Tuvo un peluco ¡Pam! Maleteaba Chancaba Le gustaba chancar, loco Y lo peor de todo Que eso pasó como 3, 4 años Y yo vivía en los Estados Unidos Yo vivía en los Estados Unidos Como 10 años Allá tengo incluso mi familia Y todo Entonces este Yo escuchaba esa vaina siempre ¿No? Entonces cuando llego a Lima Ese señor que sale Al costado de él Que es dueño Una tienda de zapatillas Este Él lo invita a él Sabiendo que yo iba a ir O sea Hizo todo a propósito Para generar polémica Para generar polémica Para sumar Para hacerla crecer Así es como yo lo veo Porque Y cualquiera lo va a ver así Porque si él sabía Que tenía problemas con él ¿Para qué lo invita? A una conferencia de prensa Que era para mí Entonces este Él quiso crear eso Y Cuando yo lo vi Yo le dije Ey Que no se me acerque Porque le meto su lapo Y él se acercó con él A saludarme Entonces si yo te dan Pierdo a ti algo Yo tengo falta con este loco Tú no vas a venir con él Porque te meto su lapo a ti Y te meto su lapo a ti también Entonces Eso fue lo que pasó Y Y ya Quedó ahí No le cayó Y al final No le No se volvieron a ver Ni arreglaron las cosas Yo me lo crucé de nuevo Loco Él dijo Mira pegado No me veía Yo me lo crucé No hizo nada Para que lo sepas Pero estábamos Una pelea oficial Supuestamente Supuestamente tú me amenazas A mí que donde me vea Más a pegar Claro Yo me lo crucé de nuevo Loco Al mes Dos meses Me lo crucé de nuevo Por ahí en un sitio Este Por Por Villa Salvador Porque él vive por ahí No hizo nada Compadre Nada hizo Me quedo viendo Más Y ya pilló Como le metió su lapo Loco Yo estoy tranquilo A mí no me A mí no me Me lapearon Yo fui que la pie Así que Ustedes se conocen de chibolos Yo lo conozco tiempo Pero es que El detalle es que Que no ha sido mi amigo Pero tampoco ha sido mi enemigo Y tampoco lo es ahora Este Incluso este Hace poco Tuve una pelea De la cual yo 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 lo he dicho Que para mí Esa pelea En México Para mí la ganó Para que veas que yo no tengo diferencias con nadie Yo soy una persona legal Y leal Y no me gusta maletear de nadie Hace poco me preguntaste Del chato Y nada Y quedó O sea No me gusta tirarle a nadie El detalle Que a él sí le gustaba Meter 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 Chancar Chancar Y eso no me vacila Mi ¿Qué te la estaba metiendo Metiendo Jodiendo ¿Cuál metiendo Huevonazo? Pero metiendo labia Labia Pelea ¿Hace cuánto fue tu última pelea? Este La hice acá en Lima Hace ya Cuatro años Loco Yo No, no Perdón He peleado hace Hace tres meses Tres meses Sí, hace tres meses Ya me había olvidado Es que ni importancia le da Porque Estás metido con el negocio Yo básicamente Mira Me has preguntado Hace cuánto fue tu pelea Y yo me estoy recordando De la última pelea Que hice acá en Lima Claro Y antes de esa Hice una pelea En Madison Square Garden Que la perdí Y Madis Hola, qué loco ¿Quieren ver? ¿Quieren ver un extracto? A ver, a ver Un extracto ahí ¿Qué? ¿Tú has peleado, güey? Estoy loco Loco, yo Son Lima en el Madison Square Garden Hablando de que los dos De dicha categoría Con muchísima movilidad Con muy buen rebote de piernas En Phoenix, Arizona Dices que has perdido ¿Por qué has perdido eso? Eso ha perdido Ay, vamos a ver Miren Con esa caída Te ve el trá Que lo dice Mamá mi leche Y se mete al combate ¿Eso tú te haces Con el golpe de guante O no? No, 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 no Cabeza Tratando de hacer daño En la humanidad del mexicano Que bueno De la una y dos La derecha Le entra Me dio rico Mexicano Hizo daño Y va hacia atrás Y no quiso aprovechar No quiso repetir Es mexicano Y en esta ocasión Lo paga de esta manera Sí Amigos de Golden Pasa, pasa ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Te acuerdas? Este O sea, ahí tirado ¿Te recuerdas? No Tú pierdes por un knockout Tú no recuerdas nada, loco Ah, suave Te pone negra en la hueva Te nubla todo Tu cuerpo quiere parar Si tú Yo más a menos Sientes agua Exacto, exacto Tu cuerpo quiere levantarse Y seguir porque Creo que No solamente yo Todos los peleadores Tenemos ese deseo De querer Dar hasta el final Aparte De todos los peruanos Es algo Es algo que Para tú Sentirlo Tienes que hacerlo No creo que Que te lo pueda explicar Yo así nomás Pero yo Pero tú Eso se llama Meterle un parálisis De sueño Pero el cuerpo Pero el cuerpo No te da Y ya pues Este El árbitro El árbitro también tiene criterio Y paró la pelea Igual Esta pelea Este Si hubiera ganado esa pelea Me hubiera llevado A un título mundial A la siguiente O sea Una pelea muy importante Y en la cual Después de perder Cero apoyo Cero todo O sea Y antes de eso Este A mí A mí si me preguntan Este Yo no le debo nada a nadie Loco Yo llegué donde estoy Por mi Por mi cuenta Por mis medios Con mis huevos Así es Así que yo Yo hice lo que Lo que pude hacer Bajo Con mi bolsillo Con mis ganas Con mi esfuerzo Y cuando estaba En esas peleas Y se los cargaban Y todo el mundo me escribía Todo el mundo me hablaba Todo el mundo me llamaba Ya sabía Como es la figura O sea Lo tenía claro Créanme que lo tenía claro Pero este Esperaba una victoria Como quiera Después de eso Quise volver a pelear Pero ya para esto Ya había emprendido Con mis negocios Y Decidí Este A mi familia Darle algo Algo bueno Y pues Me daba muy bien Más estabilidad Por así decirlo Exacto Yo estaba gastando Mucho dinero En mi preparación Recuerda que yo viví Más de 10 años En Estados Unidos Y pues Yo pagaba Mi casa Mi apartamento Mi alimentación Mi suplementación Mi ropa Mis guantes Todas esas cosas Había que pagarlas Y pues Lo hice yo solo Yo solo Así que ¿Le metes en español? A little bit Fucky Speaking Inglis Motherfucker No, no Sack my dick No I don't like it Qué buenas historias Sí Y hablando de eso ¿Qué opinas de la comunidad Del boxeo acá en Perú? Hasta las huevas Compa Hasta las huevas Claro Es que te estoy contando Hace rato Que Acá hay que Buscar el apoyo Al deporte Fueron los Juegos Panamericanos Acá Que es un torneo Muy importante Y ustedes Tal vez lo ignoran Porque también son Ignorantes en ese tema En este país Hay mucha ignorancia En lo que son Juegos Panamericanos Juegos Sudamericanos Pero se habla De una copa de fútbol Ahí sí Están todos ahí Pero claro Los Juegos Panamericanos Estamos hablando De países De medio mundo Como Estados Unidos Canadá Y países En un nivel alto África No corresponde No corresponde ahí Son los países África no Ahí te fuiste de avance Ya bueno Continuando Entonces Este Te fuiste de avance Pero lo que piensan Mucho en los negros Tú Entonces Los Panamericanos Los Juegos Panamericanos Son Son los Juegos Más importantes Después Después de la Olimpiada Por ejemplo El equivalente Es así Juegos Bolivarianos En la cual Vienen como Cuatro países Que está Venezuela Argentina Perú Bolivia Y después Los Juegos Sudamericanos Que es todo Sudamérica Juegos Panamericanos Que vienen países Como de Centroamérica También Y luego están Los Juegos Olímpicos Que es todo el planeta Entonces Los Juegos Panamericanos Son tan importantes Después de los Juegos Olímpicos Incluso El que gana Un Juego Panamericano Automáticamente Clasifica para la Olimpiada Sin tener que ir a un Pro Olímpico Por eso que Y acá en Perú Se usan los Panamericanos Incluso Algunos periodistas Por ahí Que no saben nada Del tema Dijeron De que De que De que no se hagan Los Panamericanos Porque había una catástrofe Y que la plata Se vaya para allá Cuando Para cada cosa Hay presupuesto Ah sí es verdad Eso es verdad Y eso lo dijo Este Gallido Leca Creo que se llama Este periodista Que la pagó Una periodista Diciéndole las cosas Con fundamento Ajá Para apoyar a mi gente Y Y la Y andaba todo vacío Acá no hay este No hay este Esto de De Cultura deportiva Así es ¿Qué crees que hay una mafia así Para que No hay mafia Loco Acá todo se enfoca en fútbol Si tú ves los medios deportivos Dice El deportivo Se llama el programa Y todo lo que sale es fútbol Entonces Que no se llama el deportivo Que se llama el fútbol Mejor Claro Es que así se llama El deportivo No sé qué canal Y todas las noticias De fútbol argentino Fútbol de Europa Y fútbol de Perú Entonces Que no se llame así Cámbiate Cámbiate otro nombre Sí es verdad Y ya es así Este país Pero yo este Yo siempre Por eso yo siempre Yo sí me digo a mí Y mis compañeros ¿No? No solamente yo Es muy Yo he luchado Contra la corriente Loco Porque Como te digo Cuando la gente te ve ahí En la cima Así están ahí todos Ahí te hablan Pero para esto Yo sí lo tenía Claro como el agua Yo sabía que Todos los maricones Están ahí Porque estoy peleando Más de Oscar Garden Porque peleé en Las Vegas Porque estoy viviendo En los Estados Unidos Pero una vez que perdí Este Nadie Nadie No un alma Y eso sabía Que iba a pasar O sea No es que yo me No es que yo me ponga Ahí Yo soy recontra O sea A mí me han causado Cosas peores Como para yo Estar llorando en eso Yo este Lo que sí me decepcioné A mí mismo Porque no pude Llegar hasta donde Quise llegar Y lo hacían Por mi familia Por mí también Por más nadie Y que la gente Sienta contenta ¿No? Los chicos que me siguen Los jóvenes Que digan Puta madre Y ahora pues Con mi escuela Que la tengo aún Tengo estos jóvenes Que los estoy empujando A que salgan adelante De forma positiva Cogiendo cada proceso ¿No? De la vida Que pues No te vayas para acá De frente Tienes que ir paso por paso Loco Claro Tienes que ir a tus sumisos De tus perros Bien ahí Estrados Todos van a llamar para que estacen En la puta madre Vamos a ver Ya le metió su cucacho Ya escúchame Por favor El corte comercial Ponme el cucacho Acá No, no, no ¿Por qué corte comercial? Podemos ponerlo ahora Y opinar qué pasó Sí, ahora ¿Qué, Mr. P? ¿Qué vas a poner en el canal Que se adelanta? ¿Digo qué? Escúchame ¿Qué? 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 Mr. P Pongamos el No sé si Maiscelo está Informado de esto Pero en TikTok Ha reventado Y acá este hueón Me dice Ni pincho Ni pincho Es de tu vida Oye, pedazo de mierda Documento Padre nuestro Que estás en el cielo Agradece Mr. P Que están sentados allá Así, ¿no? Acá nomás Ay, ¿qué tienes? Oye, está bleu La teta, boom Oye, la gente dice No, pues allá Este hueón Está que está Una maquinete Con jugo Puta que Se le había metido el bicho Está en filazo Y yo estoy tranquilito Ahí y me empiezan a joder Porre, cuchando Cuando lo tenía acá Ahí recién pensé Uy, chucha Nuestra hermana pelea En medio ruso Ahí estábamos En su restaurante Ahí lo dejó ser, peloco Lo dejó ser Está bien Tú sabes Hay que saber En qué momento meterle Hay que dejarte ser, peloco Claro No, yo sabía Porque este hueón Estaba haciendo todo el tiempo Tú que te crees, peloco Un poquito ahí ¿Por qué? ¿Por qué ustedes Tienen toda la filmación? ¿Por qué no sacan Todas las partes que lo hago mierda? Sí, sí ¿Por qué solamente La cobertura, loco? Ahí hay un atrás Y un después, loco Eso fue lo único que él hizo No hizo ni pincho más Por eso Pero ustedes no lo sacaron Ustedes le quieren dar color a él Pero está bien Este muchachito Andaba asustado Por eso, pues Pero hablando así De todo eso También tuviste Un pequeño altercado En una de tus Peleas, ¿verdad? Peleas O sea A ver, vamos a ver Vídeo Yo le vi tuenta Yo le vi tuenta Porque no se va con segunda, creo Le he puesto en mi historia A esa La de Nucaba Y la de Nyataba La buena Ya voy a Voy a explicar Esa situación Ya, ya Está clarísimo Igual Bueno, yo sé Está claro Pero es que Mira Todo es una cosa, loco Respeto Cuando hay respetos ¿No? Ok Si tú me hablas a mí así Ya Yo te hablo así, mira Y te lo digo en serio Porque ya me ha pasado Una, varias veces Que la gente se quiere hacer Chistosito O simplemente Este Este Quieren agarrar confianza Yo le digo Ey, loco No me llames así Oh, discúlpame Eso es lo mismo Esta señora Tenía horas Insultándome Horas Yo llegué a ese lugar Enate En la cual Este Estoy agradecido Porque yo pude Fomentar el deporte Y esa señora De que Llegué La escuchaba Insultándome Y yo a la señora Cuando la tengo cerca A mí Le digo Señora No me llames así Porque no me gusta Le digo Usted no me conoce Pero eso peor Entonces cuando Me tiró la mano Ella me insultaba Y me estaba agarrando Entonces Ella que quería hacer Su tiktok Insultándome No sé Porque Todo el mundo hace esa vaina No sé si viste Lo que le pasó Al gordo Báter De ese gordo Payaso también Que lo grabaron Insultándolo Lo que le pasó A esta señora Que es voleibolista Congresista Que también La cagaron Con el celular Entonces La gente usa eso Las redes sociales También para Chancarte Pero yo no soy Ni político Ni periodista Como para que la venga Señora venga Y me insulte Entonces que no me jodas Y después La señora se arrebató Dijendo No me toques Que chica Porque ella vino Para eso La mandaron Entonces Era una señora Vieja Era más joven que yo Yo tengo 39 Esa señora tenía como 35 Parecía una niña vieja La maricona Porque Yo pensé que era más vieja que yo Pero era más chivola que yo Pero jodida al mango Y ya Le tumbé su fondo Y se lo tumbé El fondo Y después Le metió un tabazo A la buena o al fondo Al fondo A una mujer A una mujer Nunca la voy a pegar Más que a besos A besos Solo una mujer Ya tú sabes ¿Qué pasa? Marija Cachalo Entonces No Yo una mujer Nunca Nunca Me quedo con Cuatro mujeres Pero Pucha Manda de señora Respetala Y esa señora Le metió su mano Al teléfono Y ahí está el video Loco Y esa tía No El teléfono Loco Tienes que ver Mira 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 A ver El ojo del halcón Barbar Barbar Ahí está Más que la perrilla 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 Y el tabazo al final Pum No sé Creo que penal No Y lo loco está que ese video Todo es una transmisión larga De una hora Sí Y la gente empezó a insultarme Y qué sé yo Pero después la señora sale hablando Que sí Me estaba insultando Dijo Y pues Ahí está Bien hecho Ahí peleaste contra un venezolano Si no me equivoco ¿No? No Contra un perrano Contra un perrano Sí Era para Era una exhibición de boxeo Ahí Ajá Porque Ya en ese entonces Había este COVID Sí Sí Entonces Estábamos Estaba como que Después de estar reactivando Claro Fue en octubre Fue para eso Sí Fue ahorita Es unos meses Hace poco Ese abrazo después de la pelea Sale de corazón ¿No? Porque ya te cansa ¿Cuál loco? ¿Cuál? No siempre Cuando los vechadores Se pelea Empieza al final Abrazarte Y te dice Puta ¿Cómo se han sacado la mierda? Y se están abrazando después Es que Es que no se trata de eso Luego Como te digo El deporte El boxeo de deporte Entonces no es que Tú te peleas con alguien Y tú le quieres Tú lo quieres matar Tú nada más quieres ganarle Y punto Este Aunque hay peleas Que sí Antes Las pre-conferencias Se insultan Hasta se golpean Y después de la pelea Es como que Ok ya Todo bien ¿No? Y Como que hayan tenido Su oportunidad Para hacerse Todo lo que quieran Después de que Su mierda Boxeando Ya Pequen más Que quieres pelear Loco Entonces sí Eso sucede Ya va a tocar Nuestra conferencia Y también La La gente Se está sacando La mierda En los comentarios Ya Porque Corte comercial Para venir Con la parte picante Oye Meiselo Escúchame No ya Te lo digo En el siguiente En el siguiente bloque Tenemos una sección Muy ahí Ya cállate Después Meiselo Pedazo de un beso Vamos a un corte comercial Y volvemos con el bloque Que más les encanta A ustedes Nosotros Los chistosos Conocenme Venga Andrea Venga Andrea Pago con las Nikes Yo pago con mis Yankees Dile que es a su prim Pa' mí que es de su primo Patrices serán Cali, Cali Nunca se va en Pali, Pali Dueño en la casa Granjarra Hasta como el Pali, Pali Parecerá que tengo Platy, Platy Pero no alcanza Ni pa'l taxi, taxi Nada origina La taquilla a lo breve Tere caga, cabrón Tere caga, cabrón Tere caga, heavy Yo no What the fire? What the fire? What the fire? De vuelta a KMH Podcast Bien inspirado Hemos entrado al bloque De Marcelo, escúchame Tu gente Digo, tu gente Porque es la gente Que te va a hacer las preguntas Tus fans Más aguerridos Decimos tu gente Para que sepan muy bien Que nosotros nos Lavamos las manos En estas preguntas Porque son las preguntas picantes Ya, ya Moncio Digo Ah, no, todavía no Moncio Pilato Muy bien Este Van a hacer las preguntas Así es que Te van a caer Nosotros no sabemos nada No las leemos Así que solo si Serán las cul... Si pasa algo ¿Quién las se acoge? ¿Quién pasa el filtro? Bueno, él es el El pendejo No, 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 no Pero es porque No te va a hacer la pregunta puta Porque tu pueblo es blanco Pero no Ya, pida Ya, por eso hay preguntas picantes Ya, que pregunten No me has pedido Así que procedemos A ponernos tus taparroches Ok Esto ayuda Que no creas Te ponen sintonía Te ponen sintonía Ayuda, mira Con eso ya Calerre No hay nervio Ah, cómo nos vemos ¿Ah? Dalo Fashion week Pero es loco Claro Moja Vamos Vamos con la primera A ver ¿Qué es? A culo A culo de león Vamos con la primera ¿Qué es? Siento el olor a casuarinas En mis venas Dale A cuántas flacas conocías Te las has comido Uy Uy No me gusta hablar De las mujeres Ha dicho número No nombre Número nomás No No voy a responder Igual ya respondiste Pero si has comido No puedo dar clases Ya tú sabes, loco No voy a decir nada Ponga imágenes No voy a decir nada Ya Siguiente, siguiente Siguiente va ¿Qué es? ¿Qué es lo más cagado Que hizo un fan por ti? Uy Lo más cagado Lo más cagado O sea Así lo más Puta que no te la crees Es como que ¿Qué tiene la cabeza? Más cagado O lo más loco Lo más loco Lo más loco Lo más cagado Suena como que Hizo el cagadón Claro, claro Entonces si no Lo más loco bonito Y lo más cagado pendejo No sé Este Pintarme En una pared Este En una casaca Poner mi Mi cara Con mi nombre Creo yo que es lo más Lo más bonito Por decirlo así Lo más chévere ¿Están pintando en una pared Alguna vez? También sí Y lo más feo Lo más feo Esa huevada Esa señora Esa señora Es que escúchame Dicen una fan Esa tipa fue a joder Ah, ya, ya Esa Escúchame Una cosa es fan Otra cosa es gente Que va a joder Es diferente Los haters Así es Ustedes tienen un montón También, ¿no? No, sí, perfecto Pero o sea Son parte de la globalización Ya tú sabes Ya respondí, ¿no? Ya respondí Siguiente pregunta Por favor, Mr. PPP Está chupando ahí nomás ¿Qué es? Ser conocido nacionalmente Te hace más fácil Que tengas ¿Qué? Se pone nervioso Se pone nervioso Se ha parado Perdón, perdón, perdón Tranquilo Yo sé que tú eres el El filtro nomás Es un Huevonazo Es que Lo ha puesto nervioso Puta madre Primera esa Ya va Ser conocido nacionalmente Te hace tener Más ligue Uy Sí Parece que sí No sé Yo aparte Tengo mi flow O sea, mira Yo creo que Mucha laco que soy Meto mi verbo Tubi Así que Que paralelo a eso Este También tengo lo mío ¿Cómo te girearías A las pituquitas? ¿Qué es lo primero que le gusta? Está en el bar ahí sentada A mí me gustan las blancas Pero loco Por eso Pero la carne blanca ¿Qué es lo primero que le dirías? A las blancas le gustan así Morochito O sea, tú vas y le preguntas Desde ahí Desde ahí Desde ahí Loco Ya tienen un punto a mi favor A las blancas le gustan así Morochito A la blanca le gusta pan con pan Loco Ya, ya ves Ya ves Ok Pan con pan A Alfred Te hablo a ti Culo blanco Cagaleche A mí Entonces Yo este Yo me tome bien Tu piel Al contrario A mí también me gustan Así los morochos Los morochos Sabe que estás a su costado Y tú eres mío peretito Ya me lo comí Ya, mierda Qué chucha pasa Y ya De todas maneras Si te han conocido Te dan un ayudín Pero igualito Hay mucha gente conocida Que no No sé ni pincho ¿Tú te presentas? ¿Tú le dices a la flaca Hola, mi nombre es tal? No, pero Tú vas y le dices Tú ya sabes quién soy Depende Depende de la situación Depende Siempre depende de la situación Si estoy en una discoteca Yo me acerco Le bailo un ratito ¿No? Como jodiendo Y de ahí me abro Y le doy su espacio Y así voy Depende Me imagino a Sacro Bandán Jodiendo Jodiendo Así ya tú sabes Puede ser así Como jodiendo Entras como jugando loco Haciendo ese huevoncito Y después te sales Y así estás Hasta que ya tú sabes ¿Pero tú qué pasa Que estás con tu flaca Y le dices a tu flaca ¿O la guapa? No, mamá El peloco Como las huevas Seguro Como la hueva Ese es mi culito Claro, pe Yo estoy A la guapa ¿Sí o no? Mi flaca Claro, pe Normal, loco ¿Te querían pegar? ¿Qué querías que le das? Fea, tú flaca o guapa Es un gil Pero es un payaso Está rica Y tú te la comes Mil respetos Así es Perfecto Siguiente Sí, pero tú te la comes A mí Tú también Next question Ya está ¿A qué personaje Mediático Quieres gomear? Uy A ninguno A ninguno Ya ves Yo no le tengo huevon A nadie, loco Yo tengo lo mío Tú te gomeas solo Te miras al espejo Puta Yo te digo guapo No por feo, baboso Yo creo que A nadie es pego A uno mismo siempre Habla loco Siguiente 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 ¿Cuál fue tu mejor canje? Uy ¿Canje? En esos tiempos Claro, en los tiempos de la tele Y no sé Un cortecito Un guante de box Una ropita Una casa No, ni Pinto Que el jato Ni Si no me recuerdo Una es porque Que todos han sido Como que Para el uso Como la hueva Los calzoncillos Como la hueva O sea Todos los canjes Yo me los pido comprar O sea A la final En los canjes Tú los canjeas Por publicidad O sea A la final Es una con otra No puedo recordar uno Me da igual El pudo de la brasa La quita Me da igual Me da igual No puedo decir uno Que me haya Impresionado ¿No? Buenazo Siguiente ¿Qué es? ¿En qué programa de televisión Te has sentido Incómodo? Magali Te ve la firme No, en ninguno Yo meto mi flow Loco Salgo y Disparo Nomás ¿Con Galdós? Con Galdós tampoco Aparte Galdós Escribido También mi compadre Para hablar y todo Pero no como la hueva Yo creo que En todos los programas He sabido manejarme He sabido Saber qué decir No tengo nada que ocultar No tengo que hacerme huevón Ni aparentar nada O sea A mí me da el chompe Y ya todo Yo digo lo que soy Y transmito lo que siento En ese momento ¿Qué marca es tu polo? ¿Tú la conoces? ¿Tú la conoces? Cargon Dragons Yeah That's right Yo ya te he dicho A vos no te gusta esa mariconada ¿Cómo se llama la? El Corazoncito Pero loco ¿Sí? Cargon Dragons Ya Está bacán ¿Te gusta? Sí, un poquito Siguiente ¿Qué es? ¿Es verdad que te llegó Al pincho Cajacho Al primer instante Que lo viste? No Por eso la voy a... Escúchame Hijo de puta Oye, tú peleas Con Cajacho O sea Puta que lo cagaste Al toque O sea Se vio una diferencia A ver Recordemos y veamos Es que yo pensé Yo pensé Que puta Roberto Te habrá dicho algo Este Te quiere sacar la mierda O te lleva al pincho Su risa Señora Sí, señores Taca la leche Una vez Voy a responder después Mira Es pez huevón Escúchame 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 ¿Qué le has dicho ¿Qué fue huevón? ¿Qué fue huevón? Este muchacho Más él dijo algo Yo te he dicho algo De ese Mi pincho Loco Yo no trabajo Yo no trabajo A pila Ah, ¿qué fue huevón? Quiero que Quiero que Que lo vi físicamente Lo vi fuerte Por si acaso Hay que asegurarme Creo que eso fue Creo que eso fue Porque ahorita que estoy Viendo el video Recuerdo que lo vi Chapadito Así que está Bueno Hay que asegurarle Este conche Es un manazo Claro Pero yo también Me aseguró Un manazo Agarraba Fácil Me saca la mierda No, no, no Fácil Huevonazo Tampoco, tampoco Pero por ahí Saco un manazo Y mejor lo aseguro O sea, Gringacio Te sorprendió Escúchame No hay que No hay que Subestimar a nadie O sea Yo me he tomado A todos Y por ahí Que puedo manejarlo En el caso De este chistoso También Eri Sajero También Te intimé Un ratito Entonces Es así Pero no, no Nadie mira el pincho Yo fui primero Inteligente Yo soy feliz Yo soy feliz Yo lo agarré frío Porque yo decía Al final Le voy a agarrar muy caliente Entonces lo agarro frío Mejor ¿Me entiendes? ¿Frío lo agarré? Manazo Te agarró frío Dice Cállate en la boca Mierda Oye Pongo el beat Next Next question Has peleado con cinco ¿Verdad? Ahí, ¿no? Sí, pero Con los cinco ¿A los cinco ¿Quiénes fue A los cinco Se ha comido? Te sorprendió Oye, ¿quién fue Que te sorprendió? No, todo hizo una buena chamba Aparte, recuerda Que cada vez Ya iba agotándome Más físicamente Y Gringacho El que hizo el último Tuvo más oportunidad Para hacer cosas mejores Gringacho fue el último, ¿no? Creo que sí, ¿no? Creo que sí ¿Te hizo sudar allá? Ya estaba cansado Ya estaba cansado Yo ya no estoy entrenando Como antes Estoy más dedicado A mi chamba Tengo trasnochadas O sea, yo hice eso Para joder con usted Para hacer su video Para hacer su video de mierda O sea, para eso O sea, para eso Es que la firme me he pecado O sea, yo ese día Me puse por usted Para hacer su video Cabón ¿Y no has peleado Con Roberto entonces? Con... Ah, faltó Roberto Faltó él, pero El hombre está Está que se veinaba Así se le hizo, loco ¿Cómo se llama? Sus tres mil dólares Ah, ya, pero loco Corazón No, no, no No, no, no Muy cana ya Siguiente Achicope, loco ¿Es verdad que Ollaste más de una vez A La Pantera Segarra? Sí Varias veces, loco Ah, ya haces peleado Con él Claro Ah, ya está Diciéndolo por joder Claro No, 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 no Escúchame ¿Lo has dejado así, literal? Yo nunca Yo nunca voy a hablar mierda, loco Yo digo lo que Ah, ese Esa es la bandera ¿Y tú? No, no, no Venga Este A mí no me gusta Tirarle a nadie ¿Sabes? Este Yo nomás Yo nomás puedo decir que Yo he hecho muchas peleas Afuera Y muchas las he ganado Casi todas Solamente Tengo tres derrotas Y mis tres derrotas Han sido campeones mundiales Este Él, este Todas las peleas que le he hecho afuera Las ha perdido A excepción De la última que hizo Con el hijo de Chávez Que para mí la ganó Pero se la dieron al hijo de Chávez Porque pues Está peleando en México Así que Claro Cuando peleas en casa Este Difícil ganar Pero para mí Si la ganó Y incluso Este Si ven la pelea Si la ponen por ahí Este Se ve que la gente se espifea O sea, al hijo de Chávez Que a pesar de ser hijo de la leyenda Y vuelvo a la gente Le metió su chacada Claro O sea Yo quiero hacer una pregunta Bien concreta Jonathan Eh ¿Qué es lo que diferencia A un boxeador De capacidad De talla mundial? ¿Cuál es el diferencial Que existe Para que Para poder llegar A ese nivel? Porque Como tú dijiste ahorita Llegaste ahí Y ahí fue donde Recién perdiste ¿Cuál fue el diferencial? ¿Qué cosa fue distinto Que tú sentiste ahí? No, es que Yo Yo ya viví En los Estados Unidos Preparándome Peleando Con gente De otro lado Y sobre todo Que no era mi casa O sea La diferencia Entre pelear en Perú Y pelear en el extranjero Es que Ya A pelear en México O en O en Estados Unidos O Nicaragua O Centroamérica No sé qué país Tú ya no estás en tu casa Así que Por ende Tienes la posibilidad De poder perder Y la mayoría Y la mayoría De mis victorias Las he hecho fuera Entonces He tenido que salir A matar A dar todo Siempre A diferencia De pelear acá En Cácer En la cual Tengo ciertas Ventajas Claro Pero tú dices Que tiene más posibilidad De perder Por ¿Tiene peso El público? No Si no que Este No Porque A veces Tú le sacas La mierda Al rival Igual El que Tiene peso Ahí son los jueces Y los jueces Tú puedes Son dos asaltos O diez asaltos Tú le puedes sacar La entreputa Pero el juez Te ha perdido De ese asalto Y así Hasta que llegas A un A un Este Noventa Siempre Cada round Es diez Y tú Haces nueve Así que así es la hueva Pelear afuera Es más complicado Yo pensaba que te la bajaba El público No El público es como La hueva Es loco Son los jueces Los que deciden Quién gana Y quién pierde Pero a veces El público También dice Ey Ese no ganó Y pifean Entonces por ese lado Yo pensaba A ti En plena pelea Como que te la bajaba Fácil Que el público No Que chicha Me va a bajar A mí el público Al final Somos dos Uno con uno Loco Eso es lo que Lo que importa Tú en el ring Tú sabes que son dos Uno y uno Y la gente Puede editar lo que quiera Buenazo Siguiente pregunta Es por eso que no entiendo En el fútbol Por qué cuando juega En otra En otra cancha Este Por qué tiene que Ser diferente Dime tú Si la pelota es la misma El campo es casi el mismo Claro Pero bueno Son los criterios Que tiene Bueno A menos que sea en altura Que si hay una diferencia Como un peleador También pelear en altura También sí siento Diferente Pero de ahí Igual no entiendo Igual no entiendo Igual no entiendo El criterio De fútbol Que por qué Si pelea Si juega fútbol Juega un partido En Argentina Que no hay altura Por qué Tiene que perderlo Si Da lo mismo ¿No? Anyway Interesante Interesante Siguiente pregunta Mr. P ¿Alguna vez Te ha quedado bien feo La prensa? Sí Claro Cuando me han empayado Esa hora me llega Al pincho Pero ¿Cómo fue tan pay? Este Con mujeres Ni modo Pues no Esa hora no Esa hora no Me llegó al pincho ¿Qué quiere decir Que Magali Te llega al pincho? No No me llega al pincho Nadie Te lo dije hace un rato Los youtubers No personalmente Los youtubers sí Literalmente Los youtubers Sí me llaman al pincho Ya nos hemos agarrado Ya madrazos ¿Por qué te llaman al pincho Los youtubers? No hay bromas Lo que bromas En verdad Me caen bien Si no No estaría aquí Loco Solo que ese día Empezamos a joder Con eso Que ya le tiré Como que salió Como que salió La frase Me llaman al pincho Los youtubers Es una frase Que me gustó mucho ¿Por qué Esa pregunta es estúpida? Obviamente Pede huevo ¿Qué? Sí, pregunta huevas Ah, es que esto es cantante Está por la hueva No le hagas eso Que entonces se va Ah, está mostrando el humo Saca, saca el cerebro Ah 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 Está para la limpieza Hay que botar Hay que botar el COVID Con la boca No mentira ¿Qué te da? ¿Qué te da? Sí ¿Qué te digo? Huevonazo Un huevo No Es Alfred Saca la mierda Saca pistola Al toque ¿Te consideras Chico reality? No Pero huevón ¿Cómo chavos Hacen chico reality? Preguntan huevada ¿Es tú huevonazo? Repito lo que la gente dice La gente ¿Por qué chavos Hacen chico reality? A ver ¿Acaso estoy armando vacíos? ¿Alguna cojueza? Ando le haces la tuerca Y yo Tú no Para preguntar huevada ¿Pero cómo que no? Si has estado en esta guerra Nunca he estado en esta guerra Fui a meterle puñetas a esos huevones Una vez Ah claro Y ahí está en YouTube Pon este Maicero le pega No sé quién Maicero le trompea a mí Y me peleé con cinco Así como usted Me peleé con cinco guones Ese día también peleé con cinco guones ¿Y te comas? Sí Le metí en la mano Pero tú sabes Pero le metí en la mano Suave camay Nomás tampoco le metí para matar O sea para Suave camay Suave camay Nomás pero loco Como de jabón ¿Cómo era el agua? Agüita Agüayo pero loco Agüayo Agüayo suena a ano también Tú va a meter por el agua No A la hueva Te la va a meter por el agua Mierda Me gusta tu aguayo Agüayo nomás loco Déjame rozarlo Ya loco Siguiente Porque tú estás huevada Tienes mosca para preguntar Esa vaina No sé qué chucha Tiene que ver Pero ya Y si hubieras más las preguntas No seguramente Hay varias cojueces De la gente cojua Que pregunta huevada De la faz Que alfán Gente de mierda Que pregunta no huevada Abajo la siguiente Que no es de la gente Es un tema que he investigado Esa no es culpa de la gente No hay quien tampoco sabe Ese es él Ya pregunta Pregunta con chico Es verdad que para Que estés en el mundo De la pelea y el box Y lo vamos a usar El que está leyendo ¿No? Sí, sí El que se está acá Allá Sigue, sigue ¿Has iniciado porque te hacían bullying En el colegio? No No, nunca Tú en el colegio Eras el que se sentaba atrás ¿Cómo eras en el cole? En verdad yo se me sentaba atrás Porque es más fácil Te hacer la copia Pero No, nunca me he hecho bullying Y cuando lo han querido hacer Le saco su mierda Ah, esto viene desde antes No eres un McGregor No, loco Escúchame Tú, te has roto tú El doctor no abrió No sé Yo creo Yo creo que Hay Hay niños Que nacen con eso De orgullo Orgullo Amor propio Que si alguien te jode Tú Mete la mano Y hay niños Que sí son temerosos Yo de chiquito Siempre Supe defenderme ¿Tú crees Que si hubiese nacido En San Isidro Hubiese sido peleador? No lo sé Tal vez no Pero Yo creo que las circunstancias Las situaciones Tienen que haber mucho Pero mira Ahí donde va esto Dicen que si uno Nace en un barrio malo Te vuelves delincuente Pues yo delinquí también Delinquí Robé Vendí drogas Hice muchas cosas malas Uy Ok Pero este Pero mira Yo conocí el box Y empecé a alejarme Poco a poco Porque a pesar que yo Estaba entrenando box Yo seguía robando Seguía vendiendo drogas Yo ganaba mucho dinero Haciendo eso Por eso que hace poco Les comenté Que la vida es un proceso Y yo pues Yo quise saltarme eso Porque yo Yo pues pasé hambre de niño Yo no me quedé con mi papá Y esto no lo cuento Para que la gente Yo me sienta pena Mira el pincho eso O sea yo lo cuento esto Porque nadie puede Quejarse de la vida Uno lo que tiene Es que buscar la fórmula La fórmula Escúcheme Para salir adelante Yo pues con el boxeo Pude salir adelante El boxeo Se hizo el eje De toda mi vida Si ahora estoy aquí Como son ustedes Es porque yo boxeé Me hice conocido Y por ahí no soy la figura A Maricelo.com Toda su huevada Toda su vaina que ha hecho Y ya O sea Estás muy agradecido Con el boxeo Entonces Así es Así es Por esa razón Es que fundé una escuela Que se llama Fighter Club En la cual tengo jóvenes Rescatándolo Y eso Y eso lo tengo Porque una persona Que una vez me ayudó Me dijo que Cuando tuve la oportunidad De devolver el favor Este señor Se llama Víctor Huertas Me dijo que Que simplemente Que repita Lo que Lo que Él hizo por mí O sea No quiso que le devuelva nada Quiso que yo haga por otro Entonces Él quería crear una cadena Entonces Yo eso mismo Le repito a los chicos Porque eso lo aprendí De una persona Que sí Me tiró la boya Cuando me estaba ahogando Y piensas regresar al boxeo Ya No en forma de De boxeador Sino en forma de entrenador Alguna vez Y llevar a alguien A que Haga las mismas hazañas Que tú Esa es otra Buena pregunta Que has hecho Porque Este Yo ahora me estoy Dedicando a mis negocios Pero quiero 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 potenciar Tanto Maicelo Restobar Y Fighter Fit A un nivel En la cual yo ya Pues diga Pues me va bien Mis negocios Tengo buenos administradores Tengo buenos trabajadores Este Tengo buenas utilidades O sea Buenas ganancias ¿No? Para la gente que no sabe Que se refiere a las utilidades Este Entonces Voy a Empezar a entrenar jóvenes Y ponerme En las esquinas de ellos Para entrenarlos Y prepararlos Para las peleas ¿No? Eso me encantaría Me gustaría Llegar a un chico A los Estados Unidos Va a formar A su mini Apolo crítico Claro Yo tengo Yo tengo mi visa Veo la fórmula Como llevármelo Para los Estados Unidos Porque son de realmente Un boxeador peruano De llegar al extranjero Y acá en Perú Hay mucho Hay mucho talento Loco Hay mucho talento Imagina yo después ¿No? A mí Incluso Incluso hay peleadores peruanos Que están en la UFC Como el niño Pueye Como Barzola Y otros muchachos Y otros muchachos más Por ahí Que están peleando En la UFC Y también Con el apoyo De uno que otro Por ahí Que le está Tal vez Solventando algo Pero Que es tan difícil Esta vaina Del deporte De contactos Cada uno baila Con su bandera Prácticamente Sobre todo En cambio En fútbol En fútbol Le mandan Hospedaje Aviones Entrenadores Y los cojugos Se meten En su saci papa De la calle Bien cojones Es que ustedes vieron Que entraron Al camarín Y encontraron Tapas de comida Puta Estás comiendo Un tel 5 estrellas En la cual Tiene filet Miñón Espagueti Entraña Picaña Y comiendo Saci papa Hasta que yo Yo chapo esa carne Loco Y le meto mano Chau Fue de la Chau Fue de la Pero loco De trenoporto Todavía No o sea O sea Así es la vida Así es la vida No voy a decir Más nada Así que tú metes mano Yo meto mano Donde sea Así que Puede ser que A cada un tiempo Un par de años Ya tengas ahí Tu minima Y celo Que estés peleando Si es que Ahorita mismo Tengo varios peleadores Tengo varios Que los estoy Llevando Diferentes torneos Acá en Lima Se están haciendo Torneos Porque hay gente Que si Más que apuesta Por el boxeo Está fomentando El deporte Y hay Escuelas en comas Escuelas en sabores En los olivos En la cual Se están haciendo Torneos O mini torneos A nivel Regional Regional Se dice Son casi Digitales Entonces Yo llevo A mis muchachos Ahí Con el team Fighter club Y ya Yo Por ahí Que voy ¿No era Fighter 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 Club Se llama El nombre De mi empresa Pero Fighter Fe Se llama La marca Pero Los peleadores De Fighter Club Son Como Se inicia Y El slogan Es Luchadores De la vida Así que Por ahí Viene Es más Hay una Película Fighter Club Que Por ahí Habla Un poquito Todo eso Claro Club De Pelea Si Se la Viste Estos no ven Ni pincho Si Lo he visto No la entendí Te falta un puñete Si que eres un luchador Hay que luchar ¿Cómo es el Keanu Reeves? Porque si no luchas Por tu amor ¿Qué clase de amor tienes? Es un luchador De la vida A las huevas ¿Qué chucha se ha sacado? Pedazo de mierda Pedazo de culo Para reventarte esa cara Cámbiale de sitio Hector Cámbiale de sitio No, tú vienes acá Cámbiale de sitio Mi culo ya está acá Ya Vamos a acabar Déjalo así Déjalo así No, te no venía O ganar De pelear con nadie Loco Vos sé que tu cabeza Entra por acá Cámbiale de sitio Ya Loco Cállate en la boca Sigue preguntando Sigue preguntándolo Siguiente pregunta Pero antes de eso Disculpe que te corte el miedo Dale, dale Ya tienes a uno Que dice Este es promesa Todavía no lo encuentras Tengo unos cuantos muchachitos Que sí, loco Sí le meten Y este Estoy ahí buscando siempre Por ahí gente que sí Quiere apoyar esta iniciativa ¿No? Este De apoyarlos a ellos No a mí A ellos Directamente O sea El trato con los muchachitos ¿No? Estudiar Trabajar Este Su equipo Yo tengo Este Cosas que He importado Guantes de China Este Les doy toda esa vaina ¿No? Para que estén Entrenando bien Pero por ahí Tú sabes una que otra cosita Por ahí ¿No? Como zapateas para entrenar Para correr Es cosas que no No pues No les puedo dar todo ¿No? Pero sí Estoy que Este Estoy que les doy Lo esencial ¿No? Que son los guantes Las vendas Los bucales Este Los uniformes Los pasajes Para los torneos Cosas que a mí No me dieron ni pincho Cuando yo me inicié En el boxeo ¿No? Yo sí Yo sí La Uy La sufriste La sufrí Pero Este Pero nada No es que me Me queje de eso Pero que Eso me llevó Donde estuve Mira Cállate la boca Con shit Dale Mr. P Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Qué ha pasado? ¿Se va a armar La gomeada Que tienes Con broncano ¿O no? No Imagínate La gente La gente Tiene criterio Muchos andan a preguntar Si yo me voy a Mechar con broncano Primero broncano Tiene como 50 años O más Segundo Está tuerto Es un Es un Este ¿Cómo se dice? Cuando un tipo Tiene una Problema físico Discapacitado Es un discapacitado Te imaginas que tú Este De casualidad Imagínate que este coche Me va y le dice Hola broncano ¿Cómo está? Y pac Le pinche el ojo bueno Ya Ya lo cagó ya Porque este es una basura Broncano ¿Cómo está? Y pac Y que le pinche el ojo bueno Ya lo dejó ciego Loco Creo que los chicos No saben A mí A mí tiene que ser Los ojos Pero a él Uno Y ya lo cagaste Los chicos Creo que no saben Del chongo Que hubo con broncano Lo voy a poner a él Para que sepa No carga Cueva de internet ¿Y ese perro quién es? Uy ¿Por qué pasa? ¿Eres envidioso o qué pasa? Envidioso yo Envidioso Yo no hablo mierda Ni soy loco Tampoco Sino que te digo la verdad Pe Yo no hablo mierda Ni soy loco ¿Sí? ¿Sí? ¿A nadie la ganó tú? ¿A nadie la ganó? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eres pichilucho? A su madre ¿Él se ha peleado antes? ¿Sí? Sí, pero apeló en Lima Tomá Y le da su sencillo Le da su sencillo Mira, vais a ver lobo Ayuda, me pe A la mierda Eso Pero tú eras guapo Ah, cuando eras joven Claro, ah A ti ni un programa deportivo Te vine a visitar Ay, cuy Ya te dije ya Cuando quieras Me avisas Me puse los guantes Y se corre Me puse los guantes Y se susturó Y se fue Me puse los guantes Para golpear el saco No para pegarle a él ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta Quién es quién acá, loco? Me puse los guantes Y automáticamente ¡Pum! Boló Porque la gente es pura boca La piso no mire eso ¡Tres meses! Jonathan ¿Te está pidiendo? Ya, tres meses Ya, tres meses El señor Te metí la mano Con 54 kilos Imagínate con los 65 Que tengo hoy día A su madre Oídselo Oídselo Ya, tres meses Sí, porque me deja el picho Cuando habla huevada O sea O sea, simplemente loco Este Ese señor Ya está, tío Para las huevadas Segundo Este Él no representa A nada Lo que hace el boxeo Loco A nada Simplemente habla mal de mí Y ya Que hable nomás Yo sé quién soy Y a dónde estoy yendo Con los míos Con mi negocio Ese tío Quería un sencillo ahí Que lo apoye Ah, pero de verdad Yo pensé que se estaban jodiendo Así No, es que Eso es lo que me molesta De la gente Que piensa que eso es armado Yo nunca armado nada Yo nunca me hago Peleo con alguien Para figurar Porque no lo necesito Yo no necesito Figurar con nadie O sea, si yo te pego a ti Es porque en verdad Quiero sacarte tu mierda ¿Entiendes? O sea Hablando en sentido Figurado O sea No es que yo peleo Con alguien Porque para buscar cámara Yo estaba Si tú ves en el video Yo vengo de la calle De correr Y él ya me estaba esperando ahí Ajá Y este Yo hice mi entrenamiento Y él estaba ahí O sea Yo no Yo no fui a su casa Él fue a mi casa Que era mi gimnasio Entonces este Fue a hablar mal de mí ¿De qué? De gratis Porque Si usted le pregunta ¿Por qué fue a hablar mal de mí? Que soy un pichiduch Que no le gano a nadie ¿Por qué? ¿Por qué? Porque obviamente lo mandaron Y si sube en su polo Tendría el polo De la misma marca de zapatillas Que una vez me traicionó Al llevar a ese negrito Vean su polo Vean su polo Es la misma marca del polo De la empresa De la empresa Que me enseñó el video Cuando le metí su lapo Es la misma marca del polo O sea Como quieran me creen Dejar mal a mí Miren su polo Ah New Esa Nada más Si ven el polo O casualidad Con un polo de esa marca Uy sí Entonces te das cuenta O sea Yo estoy con mi gimnasio Yo estoy trabajando Loco Sí pues Yo vengo de la calle Yo no Es que Lo que pasa es que Mi trabajo físico Es hacer musculación Y luego hacer un footing De 40 minutos Y yo llegaba Y yo me estoy esperando 40, 30, 50 No sé Ando estoy esperándome Para hacerme Esa vaina Con ese bron Y como yo sabía Que ese broncano Hablaba mal de mí Pues me lo acerqué Para intimidarlo un poquito Pero No le iba a hacer nada Ese señor Yo le meto un galletazo Y lo mando al hospital Ala mía Qué sexy Qué buen detalle No me había fijado de eso Claro loco Miren el polo Está con el polo de Andaz Y con la marca de Andaz Para hacerle la publicidad A esa tienda A esa tienda de zapatos Que una vez Lo hizo con el mismo muchacho Que con el otro A mí más miedo Es un manipulador ¿Qué? Así es Claro Ese dueño de zapatillas Es un pendejo Claro Mira Qué hace con el polo ahí loco Y eso mismo pasó en su tienda Ahí da tu respuesta La gente me cree Dejan mal a mí Pero mira Salía con la marca De esas zapatillas Claro Que me quiso Que me difamaron Me hicieron quedar como Golpeador Y sí Le metió su lapo Porque se lo merecía Pero abrancando Le meto un lapo loco Y lo mando al otro mundo De una Así que ¿Era bueno o no? En su tiempo Qué va a ser bueno bro Pero en Lima Dice Cuántas pelas ha tenido Ha peleado en Nueva York Ha peleado en Maison No sé ¿Dónde ha peleado? No ha peleado en New York Es más Es más ¿Tú sabes ¿Tú cuántas pelas Él has visto? No Por eso te pregunto Tú Tú Nadie A él lo conocen Por drogarse A él lo conocen Por robarse Por robar gente Ah sí Él habla de humildad Y le roba a los humildes Yo sí he robado loco Pero yo no robaba Puta en el barrio Carteras a las viejitas Yo me iba a robar A otro lado Claro Te cagas de risa Tú te cagas de risa Pero yo te he robado A ti de chibolos Por acá Pero Yo voy a robar A un discapacitado A un hombre que vende fruta Porque él le quiso robar A un frutero loco Y le estamparon el ojo Así fue como Pero el ojo Porque le quiso robar A un frutero O sea A un humilde Le quiso robar A un tipo Que se está dando la vida Vendiendo su frutita Y el humilde Sacó un palo Y le metió un palazo En el ojo Y lo cagó Entonces yo Yo sí he robado Pero yo nunca he robado A la gente del barrio loco O a la gente humilde Yo me iba por otro lado Yo venía por acá Miraflores No un Robin Hood huevo Nada Porque los Robin Hood Roban y le dan a los pobres Yo robaba Yo robaba para mí Yo robaba para mí Robaba para mí Yo robaba para mí O sea Robaba para mí Porque yo tenía Chibolo Y en mi criterio Mi mentalidad de niño De que no tenía nada Para mí Estaba bien lo que yo hacía Porque pues Viviendo un mundo de ignorancia En mi casa no había para comer En mi casa Mi mamá trabajaba Y yo estaba en la calle 24 o 7 O sea Yo paraba en la calle Yo hasta dormía en la calle Unas cuantas veces Entonces Eso lo han pasado No solamente yo Sino varios chibolos Varios chibolos O sea Esto es lo que yo he vivido Lo ha pasado a mucha gente Por eso que Que no lo cuento Porque sientan pena Porque esto lo han pasado A muchos niños Hasta el día de hoy Sigue pasando lo mismo Claro Así que A lo que quiero llegar Es que yo nunca le robé A una viejita Arranché una cartera Yo me metía Por mis flores Por sanicieros Y metía mano Pero loco Tú sabes Pero está mal Ojo Está mal Porque Está mal Pero mi criterio decía Voy a robar a Capi No me siento tan culpable Pero imagínate Arrastra a una viejita Aunque tiene sus moneditas Imagínate Un ambulante Imagínate A un ambulante Que viene de fruta Como sea Y Y le metió En un troncaso Entonces te das cuenta Ahora que lo comparas Claro Porque un ambulante Si le robas Puta le caga su día Claro Le caga su día Porque estaba Viendo pesetitas Porque un ambulante Vende un kilo de fruta A un sol A dos soles No sé Y son pesetas Que le estás robando Entonces Eso sí Ese maricón Que vino a la mierda De humildad Cuando le robaba A los humildes Yo sí le robé A gente Pero que gente Que estaba Más parada Pero no Claro Yo era así Róbale grasa A este imbécil Puta Necesitamos meter A su jato A chorear Acá con Un recuerdo A viejo tiempo Un jato Oye A todos A todos A todos Los que están A esta hueva Este es un jatazo Estoy acá La mano bañosa Oye Cambiamos de locación O para grabar Para mi bar Un día hicimos Este VH Podcast Delivery A Miraflores Obviamente Ya ves Porque justamente Era la semana Que nos habían robado Ahí luego Con un poing Bacán En el callao Yo he ido a jugar En el callao No se ganaba A la tuvieraza Vamos al callao Todas las semanas Cambiamos de cámaras Vamos pelota Vámonos Están conmigo Están con Dios Y ahí le metemos Un flow ahí Con los fumones Con los chorros Por ahí Jordan A ti te han pintado En las caras Esas que hay No Caras de Atahualpa Uy Aderingachos Si lo pintaron Estaría bueno Saber Que opina De todo ese concepto Del callao No chévere Por mi chévere A pesar que no me he pintado Chévere El detalle Es que Para pintarte ahí Este Tú tienes que Que traer prensa Así es la hueá O sea Yo hablé con el muchacho Que lo mataron ¿Cómo se llamaba? Un tío Un tío ¿No? El tío El tío Pussy El tío Pussy Yo hablé con Pussy ¿En español qué significa? Vagina Pues no Gato ¿Para qué se te imagina? O you're a pussy Bueno La cosa que El tío Pussy Yo lo conozco Y bueno Lo conocí Lo mataron Por un tema ahí Tú sabes Son cositas Del money money Del money money Este Entonces Yo hablé con él Y me dijo Ya te pinto Pero tráeme A canal 2 A canal 3 Que se yo Que Ah Él se encargaba De eso Claro Él se encargaba De eso Y a la medida Que pintan ahí Si se dan cuenta Cuando lo pintaban ahí Salía en el programa De televisión Salía en los periódicos Entonces este Esa era la vaina Pero para tú Pintarte ahí Tienes que tener prensa Y yo le dije Así a él Antes de que fallezca Y con todo respeto Que si me quieren pintar Que me pinten Yo no tengo que traer a nadie Es que a mí No me interesa Si tú me pintas A mí me da igual A mí lo que me interesa Es tener mi money Y estar ché Eso sí Eso sí Yo peleo por eso Lucho por eso Vivo por eso Es por lo que yo vivo ¿Y ahora hay otra persona Que se encarga ahí De los murales? No Eso cuando pasó Eso que lo mataron A este señor Borraron todo Pero igual Hay más calles Que aledañas En la cual Ah ya no hay nada No hay nada Todo de blanco Y yo incluso Yo hice una especie De denuncia Por qué la gente Llora tanto Por esas caras pintadas Cuando mataron Una persona Que fue a este señor Deberían estar investigando Este Por qué mataron a este señor En lugar de Las caritas Que borraron ¿Estamos viendo algo? No No huevo Un maricón de mierda Estamos en un temblor Tenga la calma Estamos en vivo Se estaba moviendo Algo abajo Vale temblar su cabeza A ver tu puñete Para eso Para eso fumas Para eso fumas Hoy he soñado Que caiga un meteorito Todo eso fue porque Vi un tiktok De terremotos en Lima Antes de dormir Viste la hueva Que habló este mongol No has aprendido de mox Ya no veas tiktok Ya no veas tiktok No pero en tiktok Me sale puro la nasa Encima del mongol Estoy que habló bacán Y ta Corta la cabeza Se estaba moviendo Nada de eso veo Ni pincho Ya ves Ahorita Es el Lo de afuera Ya párselo Pero esta temblando Agárrame Agárrame Ya continuo Hacelo por favor Ya perdió Va vos Siguiente pregunta Ya la cagaste Ya la cagaste Siguiente pregunta Pedazo de idiota Quisiera que nos agarren Acá en vivo Como para decir Gente hay un temblor Por favor Relájense tranquilo Bungol parece este hombre Pregunta Pregunta Siguiente Siguiente La siguiente pregunta es Que tanto te molesta Que te juegan Con tu manera de hablar Depende Hace un rato Te lo dije Por ejemplo Que una señora Vende O un pata O un tío Que se yo Quien sea Me acerca Y yo le digo Loquito Suave O sea No me gusta Pero este Pero este Yo tolero Ok Tolero Pero Porque incluso Hay gente que me imita Y lo tolero Porque es gracioso Y hasta yo me regreso Pero si tu no eres chistoso Tu no eres cómico Que mierda haces Haciéndote el payaso Entonces yo nada más Te digo Ey suave loco No me llames así Yo me llamo Maicelo Y si tu te quieres Y de avance Yo te meto Tu lapo Pero loco Claro Lo justo Lo justo Si te estoy advirtiendo Claro Ya te dije Tu Que me miras Soy bruto De mierda Ya tienes Te ha caído Tu chiquita Siguiente problema Maicelo Es que hay gente Que cuando habla de eso No pasa así Con ese tema Ya no hace con maldad Hay gente que ya no hace con maldad Y puta Y se van O sea Si se van de avance Se van de avance Y incluso hablan de mi hijo Hablan de mi mamá Y van por ahí Ya cogen carne Y ya cogen carne Y ya Esa vaina así Puta Si yo igual que rubo Me da alcohol Y me dicen Uff Y ya pecados Siguiente Siguiente pregunta Que es Que es lo más denso Que hacías en tu pasado Ya dijo Pero no robar Vender Vender pasta Y yo si andaba De esa mierda Así Uy Y tú a veces te robabas La pasta Y como que No yo Yo nunca Mira Yo este Yo salí en un programa De televisión En la cual te pagan Por decir la verdad Que se llama De valorar la verdad Por ahí seguramente Van a preguntar De tu De tu Herma Beto Pero bueno Vamos a Vamos a responder Eso primero Yo Yo vendía La pasta Y yo Como dije En su rato La vida Es un proceso Y yo quise Escalar rápido Y me iba muy bien Yo andaba bien chévere Hasta que mi primo Con que yo hacía esa vaina Que no voy a decir su nombre Ni donde la vendíamos Porque yo me mudé De distrito Yo vivía de otro lado Más Entre comillas No eran cosas Pero si era Clase media Era chévere Pintón Este Ahí lo cogieron Entonces Toda la plata Que se hizo En esa mierda De vender drogas Este Casi se va Se fue en eso Prende en sacarlo Y Y entonces Este Ahí es donde me Sigo con la Con la mierda De robar Y otras cosas Por ahí Porque también Trabajé en desalojo Trabajé en combi Hice Hice varios Varios cositos También para Como sea Yo me ¿Eso en qué edad ¿A qué edad fue? Eso fue a los 14 años Yo ya boxeaba Es verdad Robabas gorras También ¿Verdad? También Robabas gorras Cadejas No Es que hay Es que es lo loco Había un tiempo Donde estaba De modo robar gorras ¿Quién fue lo más bacán Que robaste No es? No yo robaba Zapatillas Zapatillas Qué loco Yo te chapaba Y te levanté En peso Y te sacaba Las tabas Y te dejabas ¿Esa huevada? Esa huevada Esa huevada Esa huevada Son nuevecitas Mira 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 esta Jonathan Pero esta huevada Esta huevada Esa huevada Esa huevada Esa huevada Esa basura No es educación física Esa huevada Esa huevada Esa huevada No hay eso La gente que sabe Ya baja tu huevada Baja tu huevado Baja la pezuña Baja la pezuña Loco Esas son las antiguas ¿No? Las bramas Sí compañero Yo hacía esas cosas Incluso Pero eso sí Yo nunca He usado drogas Ni coqueado Ni marihuana Ni nada que se parezca Nunca marihuana Pero si has probado Y no te gustó No mira Yo lo que sí Como yo compraba Esa mierda De chamaquito Yo compraba eso Yo la probaba De forma científica O sea Pero así Consumirla nunca Ah ya ya No es que te den Oye te ponen Una barra de tiza Y te cagaron Con tres cuatro ferros Y si tú Se la das a otro Te cagabas tú Yo me acuerdo En el tal crimen Cuando veíamos Con Piero Al huevón Que lo descubrieron Y se metió Toda esa mierda En la boca Hay un tío Pero de verdad Para que no caiga Puta se trabó Toda la blanca Y puta se quedó No se Te mueve Lo que sabe Es tóxico Pero si Un chingo así Como para saber Si es lo que es ¿De qué sabe? ¿De qué sabe? No se te almese La lengua automáticamente Ah Ya sientes esa sensación Si es rápido Es buena Si no sientes Tanta vaina Esa sensación Ya mucho Te has metido Es que yo he probado Esa mierda Es como el agua Yo cuando probé Esta agua Dije esta agua Esta agua es basura Esta agua de caño Y yo le dije Agua de mesa Este es agua de hielo Estos maricones Me han dado agua de caño No Se ha derretido el hielo Por eso Maricones Agua Agua de botella Agua hervida sin nada Esa No le traigas agua hervida Tampoco Sin hielo Estos maricones Me dan agua de caño Estos maricones Me dan agua de caño Que vergüenza Gente escuchen Es agua de frigider Y ustedes saben Que en el frigider Hay muchas cosas Entonces es fácil Y la huevada Es que yo tomo Tanta agua loco Que yo si siento El sabor diferente Del agua Ese bien Está perfecto Yo fuera tu haría lo mismo Esa es agua basura Agua de caño Ya no nos va a dar agua Los que vengan Me voy a mear Y les voy a dar Toma Toma Ay que rico Siguiente 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 que es Me da risa Porque le la van a jara Hasta el fondo Buscando Siguiente que es ¿Cuál fue tu roche Con Beto Ortiz Después de tu pelea? Te lo has agarrado Te lo has comido A eso si le has metido También ¿Viste lo que digo? También 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 porque tú Le has metido mano A un culo de gente Se le ha desempujado Antes de que responda Podemos ver un pequeño video Quizás A ver Me voy a hacer un besito Uy Es verdad ¿Peleaste lesionado Contra Raimundo Beltrán En el Madison Square Garden? Sí La respuesta Es Verdad A ver Yo estuve ahí Creo que en tercera o cuarta fila Y lo que pasó Pabé mi boleto Para ir a verte Y te sacaron la mierda Y me molesté mucho Bueno No exactamente Si eres ignorante Si eres ignorante en el tema Soy ignorante en el box Por supuesto Estaba hablando de dedicación Bueno La dedicación Yo estaba en mi habitación Y cuenta lo que tú te das cuenta Yo puedes Viendo la tele con tus amigos Sí bueno Jodiendo con mis amigos Una cama Estaba en mi cama Descansando Claro Fuimos a buscarte Con tu amigo José Luis Chávez Hasta Jersey City Estaba con mi familia Era lo más lógico En el departamento No estaba tu familia Era lo más prudente No estaba tu familia Entonces ¿Dónde estaba? Si se dan cuenta Él dice que yo estaba En mi cuarto Viendo televisión Y para él Eso no era un descanso Si se dan cuenta ¿En qué parte Él dice que yo salí el día En la noche a caminar Y tú me dice Que yo me fui a atonear Claro Dice que me fui Nunca dijo algo Algo concreto Algo que realmente diga Maicelo No descansó para su pelea Yo dije que Él dijo Él dijo claramente Que yo estaba En la habitación Con mi familia Viendo televisión Y para él Bajo su criterio No era descansar Entonces Si él no sabe boxeo Todos los deportistas Antes de pelear Se encierran en su cuarto Y se ponen a A ver televisión O escuchar música O conversar Es la forma de descansar No tienes que estar pensando En la pelea Porque tú no Tú no tienes que pelear Con tu mente Tú vas a pelear En el ring Entonces Eso fue Roche Que él dice Porque él no sabe Nada de boxeo Y dijo que Yo tenía que estar Solo en mi cuarto Encerrado Y que no reciban A gente Cuando en verdad Si usted ve las peleas De las peleas Cuando entran al ring Entran con su mamá Su papá Van O sea Los acompañan Es algo natural A mí me gusta Que no estén Solo O sea Creo que Que eso no es En el deporte Al boxeo Tú vas a pelear En el ring No en tu mente Vas a pelear con el ring Yo ya tenía Mi estrategia Mi plan de pelea Me preparé Dos meses Entonces Cuando tú me digas A mí Que yo me fui A una discoteca Antes de pelear O tuve sexo Con mujeres Antes de esa pelea Pues ahí recién Llamamos la atención ¿Cuánto tiempo No tienes que tener sexo Con una buena Antes de pelear? Depende Depende Porque Hay peleas Que un mes Dos meses Yo Tres días No Tres días Yo Unas cuantas semanas ¿Es verdad que eso Te debilita? Sí En cierta forma Te quita Por eso Que Te quita Un poquito de estamina Pero No tanto Porque En verdad Cada peleador Es diferente ¿Tampoco te lo puedes jalar? Incluso No Pero es la misma huevada Incluso Hay futbolistas Que tienen sección De jugar O sea Creo que Es verdad Hablando de eso Piqué bajó su rendimiento Por esa nota Por Shakira Pero quién sabe Loco En verdad Son muchas cosas Son muchos factores También Cuando tienes familia Creo que la tiene También te desgasta Entonces cuando vas a jugar Tú ya jugaste con tu hijo Y los niños A mí Mi hijo me saca el ancho Cuando yo Estoy con él Él juega conmigo Y después me tengo que entrenar Y ya yo estoy desgastado Entonces A veces Bajamos el rendimiento Porque también en la casa Tenemos problemas Tenemos Que jugar con nuestros hijos O A la esposa Llevarla a comer O a cenar Entonces O a la mamá Llevarla a comprar algo Entonces Si hay Desgastes que se hacen Previos a A la pelea Es normal Claro Yo me la gado todos los días Está desgastado Para el poco Claro Por eso una vez te dijo Tienes que cachar Ya te dijo Yo estoy orgulloso O ese día que fue Tiene un chupazo Tiene este Lo que pasa es que ahora Ya empecé a comer Ya cachas Ya cachas Ahora tomo agua Ya no tomo gasosa Ya cachas Ya cachas O ya me cachan Vamos con las últimas Vamos con las últimas Vamos con las últimas ¿Qué es? ¿Qué es lo más difícil De ser boxeador? Creo que Creo que lo más difícil Ha sido Pucha Remar solo Loco Ese es lo más duro Y no solamente en el box En todas las disciplinas Que no sea fútbol El deportista Peruvano Tiene que Hacer de todo Para salir al Además Hace poco Escuché que El 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 voleibol Nacional Estaba haciendo una apoyada Para poder viajar A un torneo Y eso Y eso le corresponde Al IPD Entonces Desde ahí Date cuenta Donde realmente Se ve la Donde realmente Hay apoyo Y donde no hay A pesar que Se ve la plata también Y se supone Que hay un presupuesto Para el deporte Que eso yo lo conozco De varios millones de soles Y donde están Esos millones Loco ¿Quién fiscaliza eso? Ustedes Saben preguntar Con jueces Pero yo si tengo Las respuestas Las que son Loco Claro En el deporte No se sabe En que se ve el presupuesto Porque Que yo sepa Nadie fiscaliza eso No hay fiscalizadores De eso Pero si Puedes una empresa Un negocio Si hay fiscalizadores Que van y te joden La vida Las urnas Las urnas Pero no hay fiscalizadores Para los que están En los altos mandos Y pues vean En que se va La plata del deporte En arte y cultura Creo que eso Son las divididas ¿No? Deporte, arte y cultura En lo cual hay presupuesto Y pues hasta ahorita No veo ni una obra De arte Y nada por el estilo Que venga del estado Mucho menos Mucho menos Para el deporte ¿No? Pero en el fútbol Si se ve bastantes cosas No estoy chancando El fútbol Solamente que Que digo lo que es Pero no Por ejemplo A los futbolistas Les pagan aviones A Europa A hoteles Cinco estrellas Comida De Restaurantes Cinco estrellas Y los conjuros Se ponen a comer Chafas En la calle Mientras que El boxeo La natación El voleibol Tienen que ser Polladas para viajar Yo viajé A varios torneos En bus ¿Tú te imaginas Viajar en un bus A Ecuador A Chile A Argentina Sin rayos Hasta que ya has hecho mierda Y después tienes que Meter a pelear con un hueón Y pues Ahí están las desventajas Claro Y creo que eso Pasa en todas Las otras disciplinas Entonces no es que Yo quítico al fútbol Porque pues Es un deporte De rey Y todo lo que No se quítico Si no Que debería ser así Para todos Para todos De haber equidad Mira El 1% Que lean al fútbol Que se lean a otra disciplina Vamos a hacer grandes cosas Grandes cosas Y eso te lo aseguro Porque por ahí Que le han apoyado A una u otra muchachita Y han traído medallas Y ahí sí Los congresistas El presidente Y tanta huevada El presidente habló de No más puedes un país rico Y ahora lo veo con Rolex Con Cartier A la mujer Entonces Con Iphone 13 Un sombrero Que vale como 3 lucas Que te puedo decir Terrible Y usted huevonazo Tiene que informarse Ustedes Yo me informo Con TikTok Vamos a la Última pregunta ¿Qué es? ¿Qué consejo Le darías a Benja y a Héctor Para que tengan éxito? Hace rato Se los dije Que Que Sus contenidos Tengan más un tema Aparte de la joda Y toda esa vaina También que Que Un poco más serio Por ahí Hay unas cosas Serias ¿No? Por investigar ¿No? Como Como Garrioleca Por ejemplo No es la que Cayó a Magali En un Desirista Pero para la gente Que es ignorante Supuestamente Magali Cayó a Garrioleca Pero en verdad Este Hay que informarse De todo lo que pasa En el deporte En el arte En la cultura Y también un poquito De la política En nuestro país Para Para poder levantarlo ¿No? Y hay que quedar Contenido basura Por ahí Chévere Bacán Pero Para caerse de risa Pero también Meterle una chispa De Una chispa De 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 cosas Con bastante sabiduría Para que la gente No siga Consumiendo porquería ¿No? Por ahí Les diría Que Que pues Estudien Leas Informen Yo estoy en ese proceso De De estar viendo Las noticias Y aún así No creo En todo lo que sale ahí No veo Esta guerra No veo espectáculo No veo esa mierda Demasiado Y te las paso Diciendo esa mierda Cada rato ¿Yo? ¿Tú idiota? Yo no Yo en tu Huebonazo Yo te estoy hablando De que los peces Oye Pedazo de mierda Yo te estoy diciendo De que los peces Respiran Aire Del agua Cojuda ¿Quién sabía Esa hueva? ¿Quién sabía Esa hueva? ¿Quién sabía Esa hueva? Yo leíste a hueva El libro de los porqués Yo siempre le digo El libro de los porqués Ya, ya Leíste coquito Leíste coquito También Coquito Yo sé muy bien El tío que Quedó coquito Hace poco Ah sí Le están cagando Con las regalías Ya toca Ya huevo Ya mucha gente En el mundo Le están cagando Con las regalías De coquito Lo justo Lo justo Y ya Pero loco Eso fue todo Más nada En verdad Si es un aprendizaje Muy bueno No, yo voy a aprender Debo acabar Debo acabar el colegio Sí Por lo menos Debo acabar el colegio Y sí Pero no quería Que me como Inorante Mi mamá Se quedó en tercera Primaria Mis tías En segunda Primaria Mi abuela Nunca estudió Entonces Yo por lo menos Dije Por lo menos Voy a acabar el colegio Voy a hacer un paso Más adelante Y después de eso Me dique al deporte Y acabé con buenas notas Es más Fui becado en un colegio En un colegio de blanquito De culo blanco Como este Oye Yo estaba en un colegio nacional Y saqué buenas notas Pero Maicero Si estaba en un colegio ficho Sí Estaba en un colegio ficho Claro De verdad Así es Fui becado No, tampoco Campito Pero sí Estudié Acabé en el colegio Aproveché Lo que me ofrecieron Y lo cogí Y me aferré Eso hasta acabar el colegio Y le metí más Te comiabas de los riquitos A los que se andaban Sí, le metías un manazo Claro Papá, claro Con razón pro paura Ahora Firme, pe Ahí los escueleaban Un poquito, pecaos No, pero la verdad La tele sí Le ha hecho un perfil La tele opaca mucho Tu verdadera historia Siempre Con esas notas Lo que pasa Que a la tele Le gusta alimentar A la gente de ignorancia Pero yo Compadre Sé de nutrición Sé de deporte Sé de preparación física Sé de cosas Que obviamente Este No habla de literatura No habla de cultura Pero sí habla de algo Que va más enfocado A lo mío Porque aquí tiene su fuerte Y no Es que hay muchos Deportistas Que no saben Ni pinchos Hay muchos deportistas Que no saben Una preparación física Hay muchos deportistas Que quieren que hacer dieta Es no comer Es que quieren que hacer dieta Es comer fruta de noche Es que quieren que hacer dieta Es puta comer chifa Comer fruta de noche Y mamá me dice No es malo Es la cantidad de calorías Que tú consumes En todo el día Tú puedes comer Una fruta de noche Hasta un plátano Si quieres enterito Yo como un culo de durazno En la noche O un plátano de carne Pero lo que quiero llegar Es que No es lo que tú comas De noche No es lo que tú Consumas en todo el día Si tú consumes 1600 calorías O 2000 calorías Es lo que tu cuerpo requiere Pero si tú de esas 1200 calorías O 1500 calorías Tú quemas 600, 700 Entrenando Comiendo Cachando Saliendo Caminando Que se yo Porque también cachado También quema calorías Y esa es la parte Que más me gusta Puedes comer fruta de noche Y puedes buscar Si me la jalo nomás No, pero Ahí no gastan ni pincho Nada más te da sueño Nada más para Ya tú sabes Entonces Ese es el detalle Lo que yo de mi frente Les saqué el provecho Y pues hay muchos deportistas Que sí desconocen Cómo prepararse físicamente Yo Yo incluso Este Ahora estoy entrenando Porque me encanta Hacer deporte Y Y trato comer balanceado Y Incluso Este A veces Me 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 junto con nutricionistas Y les enseño Mi dieta Y Y por ahí Le quitan algo Le ponen algo Y es casi Casi perfecta Lo que estoy comiendo O sea A lo que quiero llegar Es que Que tengo mucha información De eso Y yo Yo he aprendido De cada cosa Que me ha pasado Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Que aplauso Eso de Mongolia Claro Pues chico Una experiencia Todo lo contrario En la tele Yo ahora Lo persigo distinto Yo también No es igual que la tele No, sí Que chacotan Y soy empresario Loco No es que yo Soy imagen de un local Yo administré Mi restaurante De San Isidro Al final De una estafa Que tuve Me estafaron Me robaron Fue ahí Donde yo empiezo A meterme Más en el negocio Y ahora Tengo dos locales Uno en San Martín Uno en San Juan De Legraño Que había otro hace poco Y si Dios quiere Voy a abrir uno Nuevamente En San Isidro Volver ahí Tengo un gimnasio Que también tengo Un equipo de trabajo Tremendo El precio El precio El precio ¿Tienes uno en San Juan? Sí ¿El precio en San Juan Va a ser el mismo Que el precio en San Isidro? Sí Es que se supone Que cuando tú haces Un local Este Todo tiene que rejerse De la misma forma Incluso San Isidro San Martín Y la gente Lo paga La gente Este Este habla huevada ¿Por qué San Isidro Tiene que pagar en doble? Es loco Si la gente Que trabaja en San Isidro Son gente de cono Aunque no lo crean O sea Conoce Es gente Y la gente de cono No es que no tenga plata Hay mucho dinero En los conos Esa es verdad Hay mucha plata Es más Hay muchos empresarios En los conos El rey de la papa El rey de la yuca El rey del metal El rey de Ahí va a haber Gente fuerte Y poderosa En los conos Oye Ya se me antojo Ir a su restaurante De verdad Ya se me antojo Comer A todos los invito A Avenida Gran Chimú 117 En San Juan doble de gancho Ya tú sabes Están invitados A pasear el reto En la bajada ¿Ya? Boca come Boca come Tu puto va para Ya tú sabes Vamos Y el gimnasio Lo tengo en Pueblo Libre En Sucre 10-27 A los que quieran Meter puñete Sigo aceptando Jóvenes de Mejor Recursos Hay gente que me escribe Por ejemplo Y me dice Oye Marcelo Quiero que me ven ¿Qué edad tienes? 28 Estás pendejo Quiere que lo ve Porque dice que pelea En la calle Y que tiene futuro O sea 28 Men Déjate huevada Ponte a trabajar Para ayudar a tu mamá Ya tienes 64 años Ya tienes 48 años Te lo juro que hay gente Que me escribe Maicelo Quiero que me ve Que si Y yo tengo un hijo Y quiero salir adelante Con el boxeo Y cuando Me mandan fotos Y Che me mandan fotos Huebonazos De tu cuerpo La hueva está encima Te mata con todo No Una foto Como que así En Guadalda Con cara En Malo Mongoles De mierda O sea A esa edad Y con hijos Tú te tienes Poned a trabajar Para darle a tu casa Para pagar Para pagar el rancho Para pagar la bajada Hablando Que querías boxear Encima que en este país No hay ni pincho Hemos estado hablando Eso Todo el rato Que Deporte acá En este país No hay ni mierda El deportivo El programa Y todo el fútbol O sea Y no hablamos De esa enfermedad No hay apoyo No hay apoyo Entonces ¿Cómo tú quieres salir Y adelante con el boxeo De como 28 años O sea Malo Bueno chicos Toda la información De Medisuelo Estará acá abajo Así que Ya saben chicos La dirección Su casa también Su casa Si quieren visitarlo Nadie sabe donde vivo En la Molina Ahora vivo acá ¿No? Viro caminando A dos cuartos Bueno Muchas gracias A Miselo Por venir Por aceptar Estar acá En este programa Así Humilde ¿No? Tú sabes Siempre Un último mensaje Que quieras darle A la gente No, no, no Cojudo Espérate Esto es algo nuevo Que ahora Que ya lo hemos hecho Antes con Robotín Y lo vamos a hacer Con Miselo Nos vamos a retirar Te vamos a dejar Acá la cámara Solo por unos minutos Y te despides Tranquil, relajado Lo que tú quieras Díaz Lo que tú quieras Un gusto Me lo bajará Un gusto De la noche Haciendo un poquete Maricosa Jalo El Witter Seca Hasta que ese culo Más feo Que tiene estos conches Le dito la red El pan A estos locos Y a poco Flow Mi gente Los espero En Miselo Restobar Que está En San Juan Del Gancho 117 Avenida Ganchimú Mi gimnasio Fighter Fit Que lo tengo En Pueblo Libre Sucre 1027 Y también El restobar Que tengo En San Martín De Porres Así que nada Sean mis redes sociales Como Arroba Jonathan Punto Maricelo 2 Mi cuenta Anteor Me la hackearon Con Chesman Gente de mierda Pero Estoy con esa cuenta Ahora Fuiste Gracias Maricelo Eso es todo Chicos Hasta luego Chao 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 Chao